No, no, pues no ha empezado en YouTube, tío. Al menos a mí no me sale como que ha empezado. Si alguien en el chat nos puede avisar si ha empezado en directo. A mí me pone en vivo un minuto. Que ya sabes que el tiempo en el cuero ha pasado. Ahora, ahora, madre mía, que ha empezado ahora. Ahora ha empezado. Ahora estoy empezando a verlo. Yo no sé qué retraso llevará esto. Bueno, perdóname, no. Porque yo no sé qué delay puede llevar hoy YouTube. Que a lo mejor lleva un delay de un minutito. Dios, me he quedado locati, tío. Igual lleva hoy un delay de un minutito. O sea, entre lo que decimos nosotros y lo que ven ustedes, igual se va hoy a minutito. En vez de unos segundos, igual se va hoy a un minuto. Pero bueno, Dios, qué iluminación tengo, ¿no? Mike, has venido a un talcón y ha salido el sol. Y estoy aquí iluminating. Dios, qué maravilla. Yo me he puesto un tono más rollo peli de yakuza más oscurito. Con tonos más quemados. Tú estás en plan iluminado. Aquí había una nube que digo, ya verás como nieva. Hace un frío aquí que pela. Digo, ya verás como nieva. Sí, aquí igual. Y todo oscuro, oscuro, oscuro. Que digo, madre mía, parece que es de noche. Y ahora mira, salió el sol. Estoy aquí iluminado con mi nivio perfil. Además, ya hemos hablado del tiempo. Como buenos, buen cuantos. Que siempre hablo del tiempo. Coméntanos cómo creen que va el tema de YouTube. Yo creo que esto se ha sincronizado, que ha empezado tarde. Yo no sé a partir de qué momento ha empezado. A lo mejor ha empezado y estamos ya hablando. ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno, que si se incorporan ahora, que bienvenidos. Como siempre, según YouTube, hay uno o dos aquí que nos ven. Y hasta que comenten por el chat, que díganos hola y que feliz año nuevo, muchachos. Ah, claro. No nos hemos visto, ¿no? Es verdad. ¿El día 15 se puede decir feliz año nuevo? A ver, sí, porque podemos decir ya casi el del chino. Habrá que celebrarlo también. Habrá que hacer especial año nuevo chino. Año nuevo chino. ¿Te acuerdas que en el primer año del Cuon nos pusimos a ver un trozo de la gala? ¿Te acuerdas? ¿Ese está denunciado? ¿Está denunciado ese? La gala no se denuncia. La gala es eterna. Pues lo repetimos. Con el, creo que era el Bullín y el Donnie Yen haciendo artes marciales. Sí, sí, sí. Y por detrás los leones ahí. Logística guapísima. Todo muy colorido, dorado. Pero en la gran gala de tema chino, la gran gala. Entonces, pues, que allí no tienen capas. No tienen Ramones Garcías con capas. Tienen cuerdas. Tienen cuerdas y vuelan. Y fuego. Y cosas. Y 3D. Que había cosas entre que salen un dragón entre aquí por allí y decían, ¿qué ha pasado? A ver este año, que es el año del conejo. A ver si se montan ahí algo con... ¿Con conejos? Con conejillos. Pero no animales. Estás lleno de zanahorias. Estás lleno de zanahorias por ahí. Y Luis Co de disfrazado de conejo. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo. Luis Co y la chinguana hablando a voces vestidos de conejo. En una punta y en la otra. En la punta y en la otra. Lo que tienen que hablar en cantonés. Es porque el mandarín no suena igual. No creo que sepa mandarín. También te lo digo. Qué bueno. Sí, sí. La semana que viene tenemos el estreno de la del señor... El coreano, ¿no? El de... ¿Cómo se llama ahora? Jungi. Jungi. Vamos a ponerla porque precisamente aquí, mientras te estaba esperando aquí en el Kwon, me he encontrado el tráiler y luego el tabel y digo, ¡oma! Me gusta. Qué me pinta guapa, hombre. Jungi. Jungi, aquí está. Míralo. Inteligencia artificial y aquí un airecillo. Aquí un airecillo serie B bastante bonito. Sí, sí. Mira, sí. Ese póster del robot, el anterior... El roboto. El roboto. Tú pones ahí los de estos chinos y es una peli china de estas. O sea, el póster de plataforma. De las que nos gusta. Es plataformera, ¿eh? Tiene pinta de plataformera. Oye, ya tenemos estreno bonito. Chico, todavía la vemos. Mike, todavía la vemos. Si es que nos pasa lo de siempre. Todavía la vemos. Esto era del... Del Jung San Ho, efectivamente, sí. Jung San Ho se va a convertir en el hombre de la serie B... De la serie B coreana. Coreana. Bueno, lo que... Estoy harto de que en Corea no haya serie B. Tiene que haber buena serie B. Como en todos los países. Claro. Ideas. Ideas, bueno, pues como hace él, ¿no? Ideas con la esencia de la serie B. Y bueno, pues... No. Parece que ha hecho el acuerdo con Netflix y Netflix le va dando dinero. Paga. Netflix, paga. Netflix... En el fondo, tío, Netflix, tanto que se habla, ¿no? El fondo de catálogo de Netflix, tal. Y Netflix, tío, es una cuna de serie B de esta caposa que es muerte pelada. Es una cosa increíble, ¿eh? Bueno, y se encuentran... Se encuentran felices. Sí, sí. La típica serie B caposa de verla una tarde y echar a ti que... Ni es buena ni es mala, pero tiene acción y tiene cosillas o comedia. Y te quedas como diciendo... Oye, pues... Pues bien, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Cine... Bueno, cine... Que ahora se llama de plataforma, pero bueno, en la época 80, 90 había... Siempre ha habido cine de este de acción rápido y... ¿No? O sea que... Antes era el cine de videoclub. Sí. Las películas directas a vídeo. Y en su día con la televisión eran películas para televisión. No por la calidad, sino porque eran películas con presupuesto más ajustado. Y más de poner ahí en la tele para rellenar. Y antes era en el cine, porque la mitad de las películas, como digo yo, en la época de The Soul Brothers, cuando hacían 40 películas... Así seguía. Está igual, ¿eh? O los Yakuza-Iga de la Nikatsu, o el Pink Quaiga, o buena parte del Pink Quaiga, era cine de producción rápida y consumo rápido. Verla en el cine, dentro de una semana y media estrenamos otra y ha funcionado. Claro. Y no tiene por qué ser pelis que sean malas. Me refiero que digas, no, las veo para reírme. No, la serie B son pelis porque no tienen unos acabados y unos presupuestos tanto de blockbuster, pero pueden funcionar igualmente. No tiene por qué ser al final todas para decir, qué mala es, me voy a reír, es serie B. Porque la gente al final piensa en eso. A veces se obsesiona, ¿no? Pero entramos otra vez en todo el rollo de las redes sociales, ¿vale? Que se magnifica todo, que empieza a haber comentarios y te crees que hay mucha gente que opina y son tres o son cuatro. ¿Es que Twitter dice? No, lo dicen 70 en Twitter o 3.000 en Twitter. O 3.000, da igual. ¿Qué son 3.000? Nada. Nada. Entonces, al final es lo mismo, ¿no? Y es como lo de que la serie B es para reírse. O esta es de esas para reírse. O esta no sé qué. Al final, tío, es tan cansino como escoge una, las otras no existen. O tal película, sí o no. O tal película, sí o no. Me dan ganas de decir, tal vez. Tal vez. ¿Qué debate genera sí o no? El debate que quiera generar la persona que contesta. A ver, sí. Pues ya está. A una encuesta. No pongas un tuit que diga no sé qué sí o no. A una encuesta. Votas sí, votas no y a tu casa. Ya está. Y seguro que tienes más interacciones. Las encuestas tienen bastante más interacciones que los tweets. Porque si ves una encuesta de sí o no, le das al botón y sigues para adelante. Pero si tienes que pararte a escribir sí, ya no lo haces. Por eso está el botón de me gusta. Bueno, es que las redes sociales, ingeniería social, todo. No. Prometo hoy no vuelven a turras como el Creative Commons del día 30. Ya les di una clase. Ya les di una clase turra de cosas. Hoy ya no. Hoy no me meto yo en la clase turra de psicología de las redes sociales. Que esa es muy turra. Esa es muy turrilla. Pero que tenemos ganas de ver Young E. Sí. Que el 20 viernes también se lo digo. Perfecto. Y que va a estar la cosa muy amena. Muy amena. Pero, claro, siendo un producto Netflix y tal y como le van las cosas a Netflix y a Disney y a las plataformas que no les van bien. ¿Por qué? Porque el negocio no les va bien del todo. Que sigan dando dinero, por ejemplo, a este señor para que haga películas significa que funcionan. Porque a Netflix ahora le da igual. Corta por lo sano. Ya has visto. Te cancelan una serie en dos semanas. Y ya está. Y siguen tan anchos. A ver, que al final es eso. Que el mundo que nos toca vivir, que hay burbujas. La hubo en los videojuegos. La hay ahora en las plataformas. Y la hay en las tecnológicas. Y ya está. Y al final, pues se va reestructurando. Y a ver qué pasa. Creo que a nosotros encantados. Que nos traigan morralla. Sobre todo ciencia ficción. Morralleo bueno de ciencia ficción. ¿Hace falta? Reivindico. ¿Hace falta ciencia ficción? ¿Hace falta que los chinos se tienen la ciencia ficción bien? Y que no me digan de ciencia ficción de plataformas. Porque, hostia. Yo lo intenté y dije, mejor no. Pero que, uf, es que siempre he dicho. La fantasía bien, pero la ciencia ficción... Bueno. Ya saben, los chinos van avanzando a pasos agigantados. Pero les queda algún año más que con la fantasía para al final la ciencia ficción. Pero que, bueno, que están haciendo cosas, tío. Y viene lo gordo. Viene lo gordo. Bueno, ahora retomo con lo gordo. Vamos a saludar a gente. Y ahora retomo con que viene lo gordo. Y te voy a hacer varios comentarios de lo gordo chino de ciencia ficción. Madre mía. Me puedo imaginar. Me lo puedes oler. Tenemos aquí a Gris. Hay varias personas viéndonos. Nosotros enviamos un saludo a todo el mundo. Gris. Buenas tardes. Buenas tardes, amigas. Yungi. Yungi, que muchas ganas de verlas, dice Gris. Sí. Efectivamente. Un viernes. La estrenan un viernes. Es que no hay excusa. Es rico. Un viernes rico, nudo. Magda. Tenemos aquí. Hello. Hello, Magda. Hello. Tenemos aquí a nuestra queridísima y adorable Marina. Marina. Hola. Hola. Un abrazo fuertísimo. Un abrazo fuertísimo. Espero que esté el año nuevo ya entrando. El año ya estamos día 15. Ya para arriba. Los años para arriba. A tope. Que nos gustan los años para arriba. Y Gris. Las cancelaciones se les está yendo de las manos. Tengo comentarios incluso. Ahora después para eso. Pero que sí. Que se les está yendo de las manos. Bueno, porque esto directamente, bueno, sí, hay mucha gente que pagan el servicio que ya les da un bajón. Como a nosotros, por ejemplo. A mí en casa. En casa, en Netflix. O vemos miniseries. Ya buscamos miniseries. O... ¿Por qué? Porque es que ¿para qué? ¿Te enganchas a la 1400 no sé qué? Que no era el caso porque no me interesaba. Pero, bam. Ya no va a haber segunda temporada. No sé qué de Sandman. Cowboy Vivo. En redes, Cowboy Vivo, que a mitad de la temporada, que me estaba gustando. Porque a mí los live action más o menos me gustan casi todos. Y tardé un poquito en verla. Y llevaba el tercer capítulo y miro en internet. Cancelada. Y digo, no puede ser. Un mes tardaron en cancelar. Bueno, un mes. Un mes desde el lanzamiento. O sea, casi ni la ventana televisiva le dejaron. Para decir que ya no... Claro. Claro, aquí lo que ha pasado es que al final las producciones han llegado a tanto nivel. Crean tantas producciones propias que se les ha sobrepasado el presupuesto. Y a la que una megaproducción no tiene el éxito que quieren, pues la cancela. La cancela. Eso es así. Y es raro. Es raro que pegue fuerte alguna serie. Por ejemplo, la última ha sido la de miércoles. La última equivalente fue Stranger Things. Que no es aquello que cada mes haya un boom de dos o tres series que digas, buah, esto lo ha petado mundialmente. Series que más de dos personas o tres hablen de ella, pues no te piensas. Porque luego han estrenado muchas. Y había comentado en 1899, pero no era una serie masiva. Claro. Mucho menos. Por eso. Y al final es lo de siempre. Que tenemos una visión parcial y segada de las cosas. Porque viendo, sin moverte mucho, jugando un poco, ¿tú cuál dirías que son los tres juegos más vendidos del año pasado? No sé si lo has mirado, pero ¿cuál dirías tú? Yo me he enterado. No sé por qué. ¿Cuál dirías tú que son los tres juegos más vendidos del año pasado? Bueno, los más vendidos, los de siempre, el Call of Duty, el FIFA, son los que más venden. El FIFA el primero y el COD el segundo. Claro. ¿Cuánta gente está hablando del FIFA o del COD en las redes? ¡Nadie! Nadie habla del FIFA o del COD. Pero son los juegos más vendidos. Y el tercero, el Lego Star Wars. Toma. El Lego Star Wars. Bueno, familiar. El tercer juego más vendido de tal. Porque al final... El cuarto, el Goti. El cuarto, el Goti. El Elden Ring. Ese sí que es una sorpresa. Ese sí que es una novedad. De ese sí que se habló. De ese sí podías pensar. Tiene que estar ahí arriba porque se habló mucho de él y eso el Goti. Y todo el mundo lo jugó. Pues sí, sí. El cuarto más vendido. Que ya está bien. Que la industria de los videojuegos es una industria muy gorda. Que ya está bien ser el cuarto más vendido. Pero que los otros tres nadie habla de ellos. Pero ahí están. Y los FIFA llevan estos los años el primero. Bueno, pero... Y pasa con... Porque al final los que consumimos este tipo de cine o los que más cinéfilos somos un porcentaje muy pequeño. La gran masa... La gran masa que consume las plataformas en Netflix y los videojuegos en este caso. Pues juegan y ven... Pues que... Pues el miércoles que es más familiar. Es adolescente. Stranger Things que lo pueden ver toda la familia. ¿No? Que es un rollo más adolescente. Pues al final... Es difícil que una propuesta... Más... Ya no digo de autor. Sino más... Una propuesta diferente. O que se salga un poco más de... Es que no quiero decir mainstream, pero bueno, de lo que le gusta a todo el mundo, triunfe mucho. Y si triunfa... Si triunfa, es fugaz. Como pasó la de Parásitos. De Coreana. Es fugaz. Ya está. Y lo que ha pasado... Y lo que pasará con RRR. Más fugaz todavía que Parásitos. Porque... Sí, total. Porque Parásitos todavía... Había una tendencia, ¿no? De gusto hacia lo coreano. Desde hace ya tiempo. Poquito a poco. Sobre todo en el K-pop. Más K-pop que cine. Y... Y empezó a despuntar con las series coreanas y demás. Y hombre, Parásitos fue un poco un ladrillo más en ese muro que se estaba construyendo. Pero que... RRR es un ladrillazo a la ventana. Ahí no hay muro donde poner ladrillo. Estíralo. A ver a quien le dé la dao. RRR... Ahí va el ladrillo. A quien le dé la dao. No se va a poner de moda la India por... Por RRR, ¿no? Habrá gente que le diga... Hostia, ¿y esto qué es? Y quiera ver más cosas. Y se llevará una decepción. Porque RRR... Tiene su propia industria. Lo mismo que hemos dicho ya de Hollywood. El cine de Tamil Nadu. El cine de... De Canadá y tal. Pues Raya Mowgli es una industria en sí mismo. En sí mismo, claro. Ha escrito a Tamil Nadu y a la zona de... A la zona de Telugu. De idioma Telugu. Pero... Pero es una industria del mismo, tío. Mira que he visto cine... Que no, que no. Que no hay película que se parezca a RRR. El manejo de la épica y de la locura. Que es muy complicado. Ahí parecías. Pero que no te pienses tú que... Por eso. Que al final no tiene nada. Y es un poco... La verdad es que es un poco... Coger a... Algo que nos gusta y alegrarnos porque le gusta más gente. Pero poco más. Sí, poco más, claro. Poco más. Olga. Tenemos aquí a Olga. Que no llegas tarde, Olga. Bueno, 20 minutos. Eso para nosotros. Bueno, eso es la introducción. Le los saludos y ver cómo ha ido el tiempo y ya está. He puesto el cartelón de que hemos visto esta semana ahora mismo. Pero así porque es el que tengo a mano. Tampoco es una cosa que... Se alarga la comida, la sobremesa. Eso está bien. Porque seguramente ha sido agradable y eso siempre está bien. Olga. Pues, tía, hemos abierto un montón de temas así de 2023. Así como que no queda la cosa. Tengo yo cosas que decir de todo. Que eso, que lo he dicho. Que las modas, que hacer muchos comentarios sobre que la canción Natu Natu, el Nacho Nacho, de Triple R, haya ganado el Globo de Oro, pues está bien. Pero que tampoco... ¿Qué dice eso del Nacho Nacho? Poca cosa, ¿no? Poca cosa. Porque hay canciones que a mí... Hay canciones que me gustan más a... Pero bueno, a mí me encanta. Pero que los estadounidenses le han dado un premio. Sí. Los indios no. Los indios no. De hecho. Yo creo que... Bueno, el año pasado... Es que los premios de la India están muy locos todavía con el COVID. Y los que sigo yo, que ya saben que en Asia Tegas sigo muchos premios locales. Pues no, ha estado mucho Triple R por ahí. Igual si se estrenó un poco más tarde, entra ahora en otra remesa. ¿Sabes? Pero que al final los premios son premios. Y si, como digo yo, le han dado a Oscar. Y digo, y... Son muy mediáticos. Bien. Se va a enterar gente que no sabe... Que normalmente no sigue cierto cine. A lo mejor le dan ganas de verla. Sí. Y, más allá de eso, ¿qué? Dice algo de que sea mejor o peor. De que... Dice algo de la industria. No dice nada. Dice que los estadounidenses han decidido darle una... Una... ¿No? Los estadounidenses han decidido darle un premio a Michelle Yeoh. Yo ya se lo di hace muchos años. ¡Buah! Ya se lo di a Michelle Yeoh. Hace muchísimo tiempo, hombre. Que le den los estadounidenses todo lo que ellos quieran. Que yo ya se lo he dado. El premio del cuan lo tiene. Entonces, bueno, que al final es... Es un poco eso que... Que es llevar las cosas al extremo. Es que no sé muy bien cómo decirlo. No es como... Y es como hablar de los Oscars como si fueran los grandes premios del cine internacional. No. No lo son. Y... ¿Por qué no lo son? Son los premios más mediáticos por la apropiación... No apropiación cultural. Por la invasión cultural que tenemos de Estados Unidos. Que llevan haciéndola de muchos años. Pasito a pasito. Y ellos quieren que Estados Unidos sea el centro del mundo. A base de invasión cultural. Aparte de otras invasiones. Suena, suena. Suena aquí muy guau. Pero es que es verdad. ¿No? La gran economía del mundo de Estados Unidos. Muy bien. Eso lo hacen porque el capitalismo ahí lo llevan a tope. Las grandes empresas y tal. Pero luego todo lo demás, ¿qué es? Invasión cultural. Ellos quieren ser el eje que gobierne el mundo. Entre comillas. El país más influyente del mundo. Y eso al final se hace así. Económicamente, culturalmente y muchas cosas. Dentro de 50 años serán los chinos. Eso es así. Sí, seguramente. La invasión cultural será más lenta. También los chinos. Bueno, la invasión cultural se la suda un poco. Pero... Pero qué será. Y lo que dice de la repercusión es que es claro. De que den algún premio en América o lo que sea. Y todo el mundo en redes. Es que claro, habéis visto esto. Esta película ha sido premiada. Tiene mucha importancia a los americanos. En los premios, en este caso que hablamos. Pero a nivel mediático. A nivel mediático. Claro. ¿No? Porque, yo que sé, las televisiones hacen eco de eso. Y si las televisiones empezasen a hacerse eco de, yo que sé. Bueno, se hacen eco de Cannes. ¿Por qué es importante Cannes? ¿Por qué? Claro. Es que es muy antiguo. ¿Por qué? Porque es que los circuitos de los grandes festivales. ¿Quién habla de Busan? Nadie. Festival de Busan. Uno de los más grandes de Asia. ¿Quién habla de ese? ¿Quién habla de los premios indios? De los Finfair. Vinieron a hacer los IFA Awards. Los IFA Awards se hicieron en Madrid. Que es verdad que los IFA Awards son casi privados. ¿Sabes? Se llaman Academia Internacional de Cine de la India. Pero son privados. Básicamente. Una empresa que se dedica a hacer la performance. Pero vinieron y le hicieron en Madrid. Lo único que se le ocurrió de hablar de ellos. Fue un poco. Porque parece ser que hubo ahí que decían que le iba a costar a Madrid. No sé cuántos millones. Haberlo traído. No sé cuántos. Un poquito. Que se dedicaron a decir. Un poquito de salseo. De los IFA. Pues ya está, tío. El otro día salió Sarrucan en Canal Sur. Canal Sur Andalucía es la televisión local andaluza. Para los que no sean de España. Y salió Sarrucan, tío. Y yo lo flipé. Que creo que algunas cenas de patán se grabaron en España, en Andalucía. Puede ser. Ojo, ojo. Algunas escenas de patán se grabaron en Andalucía. Al menos un número musical. Y yo digo, más ganas de verla imposible. Hostia patán, apunten eso en la agenda. Que la estrenan en España. Mike, ve. Tú que puedes. Tú que vas a estar cerca. La estrena creo que Lighthouse. Lighthouse. Creo que es Lighthouse la que la estrena. Señores, que esto va a ser el blog bastazo. Si es Lighthouse será... Si es Lighthouse... Creo que es Lighthouse. Se estrenará en cines comerciales. Comerciales me refiero de un centro comercial. Porque... Creo que la otra distribuidora se lo hace más en el cine Girona. Claro. Es que yo igual te estoy engañando. Pero... Bueno, de hecho acabo de buscar... Patán España como para ver el estreno. Y sale la noticia de que parte de la película se ha grabado en España. Claro. Sí, sí. Porque la acabo de buscar aquí en otra pestaña. Y sale. Vamos a buscar. Guerra. Bueno, no. No sé. Me quiere sonar Lighthouse, tío. Puede ser. Puede ser que sea... Que sea Lighthouse. Tranquilamente. 25 de enero. Ojo, cuidado. 25 de enero, tío. Que es que ya... Ay, yo aquí. ¿Y si las estrenasen? ¿Y si las estrenasen en Granada? ¿Y si las dieras a los cines de Granada por poner una sala para Patán? Yo me voy a verla. Yo me voy a verla. En Albacete no creo que las estrenen. Pero que... Bueno, no lo sé. No voy a perder ahora mucho más tiempo en andar aquí trasteando. Porque tampoco es plan. Pero que yo creo que era Lighthouse. Patán. Oye, teníamos otro... Teníamos otro más sala de acción bastante chulo que... Hostia, ¿quién lo anunciaba la...? El Barun creo que la anunciaba. Pero no sé si era porque salía su mujer de protagonista. No lo recuerdo. A mí es que me suena. A mí me suena. Espera, ¿eh? Que tengo aquí el teléfono secundario. ¿La chuletita? ¿La chuletita? Yo me meto a... Yo es que estas cosas las veo en Facebook, tío. Tengo aquí el... O sea, que uso un poco Facebook, ¿eh? Marun... Mira, aquí está. Uso un poco Facebook. Xe... Joder, se me ha pasado... Xe... 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 O sea, Xe... H-Z-A-D-A... Xe... Bueno... Sí. Bueno, espérate. Por confirmarte primero. Sí. Lighthouse. Sí. Estrena. Estrena... Pataan. 27 de enero. En versión original, sustitulada. No hay lista, creo, todavía. Pero... Pero lo estrena. Así que ya pueden... Ya pueden ustedes... O sea, no hay lista, pero ha anunciado la fecha. El 27. Y normalmente... Normalmente, si es Lighthouse, vienen con subtítulos en castellano. Sí, sí. Lo pone. V-O-S. Vale. Porque las... Es lo que te digo. Las estrenan en... En cines comerciales. Más de un centro... De un centro comercial, por ejemplo. De Gran Vía. De Las Arenas. En Barcelona. Pues yo es que si le dieron a los de Kinépolis por poner algo... Aunque creo que no han puesto una película india nunca. No creo. No creo que lo hagan. Pero si los de Kinépolis... Señores de Kinépolis... Ojo. Espérate. Señores de Kinépolis. Si nos están viendo... Patan. Señores. Un espectador va a ir. Nadie más, creo. Pero un espectador va. Que han rodado en Andalucía. Está grabada en... En Cádiz. En una isla. No sé por dónde está. Pero que es una locura. Ay, Dios mío. Y lo que te comentaba... Y los de... No sé si la otra distribuidora... No sé si es Bollywood in Spain o no recuerdo... Hay una que es Bollywood in Spain. Sí. Ahí está. Pues esos los estrenan en el Girona... Y no hacen... Es más... Creo que no es tanto una distribuidora tan pro... Si no es más una persona... Varias personas que... Indias que hacen sesiones para la gente india. Y vienen como de productora. ¿Qué ocurre? Que si viene para plataforma subtitulada en castellano... Como ha ocurrido con alguna peli... Pues si tienes suerte pone subtítulos en castellano. Y si no en inglés. Y si no en inglés. Y normalmente... Van todas a Amazon o... La mayoría, ¿eh? Sí, 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 sí. Que al final... Y nada, y la que te comento... Pues es esto. A ver, dímela, dímela otra vez. Unas hostias aquí... Unas patagolas. Sí. Sí. H... Sí. H-Z-A-D-A. Sí, Z-A-D-A. Sí, sí. Sí, Z-A-D-A. Sí. No sé si te sale. 2023. Rohit... Rohit Dawan, el director. No, no, no lo estoy encontrando. Aquí está. Este, este... Uy, este quién es, eh? El joven Zuel este me suena. Pincha. Pínchamelo, Paul. Ahí. Está entonces la mujer de Barún. No sé, yo creo que sí. No, es que no lo sé. Sé que la... La... La compartió ella y luego él. Entonces... Eh... Y The One, Ganesh, el Ganesh Achara y... Y el otro. Bueno, y es... Esto tiene un outfit... Tiene un outfit muy a... A una que vi yo de Aska y Kumar hace poco. Es una... Es una... Yo no fui muy a Aska y Kumar. Sí. El tráiler, pues bueno, hay acción de... Bueno, de que indios que rebotan en el suelo, cámaras lentas... Ah, vale, la buena, la que nos gusta, ¿no? Y hay... Pero... Y hay comedia... O sea, hay comedia. Es un masala. Se ve que hay comedia, que hay por ahí... A mí me entretiene. Y buen romantiqueo. Míralo, buen romantiqueo y buen masala. Buen romantiqueo. Esto es Feel Fair. Feel Fair es la gran revista de cine y un poquito de salseo de la India. Y uno de los premios más importantes, los Feel Fair. Y bueno, y... Tiene buena pinta. Las escenas de acción que se ven, pues bueno, son espectaculares. O sea que... Pero bueno, se ve ahí con la familia, el cachondeo, con el... No sé si sea el suegro, vete todo a saber, el tío rudo ahí. Es un tipo de... Bueno... Veremos, ¿no? Porque, como en todas las cinematografías, hay veces que el humor no funciona y hay veces que no. ¿Por qué? Se estrenó en noviembre. Se estrenó en noviembre. Hombre, el humor indio, pues ya sabe. Bueno, es que depende del tono que le den. Ya le hemos hablado muchas veces. Pero en todos los sitios. En todos los sitios. Si se ponen muy... Muy, muy, muy... Pues dices, hostia, es que no puedo. Por ejemplo, o si es más local o si empiezan a hacer muchas referencias a humor de allí, pues no te enteras. Claro. Que si haces humor más de situaciones, pues bueno, pues sí que puedes entrar más. Pues hay mucho cine y eso. Muchos temas abiertos que se nos han quedado abiertos y los vamos a dejar abiertos porque al final volver a hablar de las series como antes. Que hemos estado antes hablando de series y hemos estado hablando de cancelaciones y tal. Son temas que, uf, que ya habrá tiempo de volver sobre ellos. Antes de pasar, que nos ha comentado aquí Gris, un listorro de películas que ha visto, que son una maravilla, una maravilla de mujer, pues yo le voy a comentar los dos cosas chinos, señores. La ciencia ficción china. Dos vienen y no son chicos. Dos vienen y no son chicos. El primero de ellos, no es que vaya a llegar a España, que es la adaptación del Problema de los Tres Cuerpos. El Problema de los Tres Cuerpos de Liu Fixing. Mírenlo ahí. Val, val loco ahí. Estos libros así claritos. Eso es el Problema de los Tres Cuerpos, la trilogía de Liu Fixing. Esta era la de animación, ¿no? Vale. ¿Qué pasa por aquí? De animación, díselo que no es animación. Pues ya comenté en el cuón que la plataforma china Bilibili había estrenado su propia adaptación en formato serie animada del Problema de los Tres Cuerpos. De hecho, puse aquí algunos fotogramas que molaban bastante mucho. Bastante mucho. Y eso, pues que Bilibili estrenó su propia esto. El piloto fue el primer capítulo. Creo que son 12 la primera temporada o la temporada, no sé cómo lo adaptarán. Creo que van por el 6 o por el 7. Y empezaron en diciembre. Y ahora ha salido la... Sale montada la perdida y que Tencent va a estrenar ya la suya, pero la suya es de acción real. De acción con Astores. Mire, tengo yo aquí un fotograma que es de la serie de Bilibili. Esta pequeñica. Estas imágenes que son de animación son de la serie de Bilibili. Y nada, que para ahora ya, para enero, está programado que se estrene en la CCTV la serie de acción con actores reales del Problema de los Tres Cuerpos. Que eso ya es una cosa maravillosa. Que entiendo ya que nos llegará en algún momento de la vida. Nos irá llegando. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y tal. Voy a ver si... Bueno, en formato... Claro, si son tres libros en formato serie, quizá puedes ir más tranquilo, ¿no? A la hora de... De explicar la historia. ¿No, Jorge? Más que en una peli. Claro, es que es muy larga. O sea, el problema que tiene la adaptación... Esta es la... Aquí está la portada. Busquen el tráiler. Busquen el tráiler. Porque el tráiler... El tráiler mola. No me gusta la música. De Life Action, dices. Sí, sí, sí. El tráiler de esta serie. A mí la... La música del tráiler no me gusta. Porque parece de película de miedo gutre. Es que han cogido una melodía que digo... Tío, a los chinos. ¿Cómo les gusta esta melodía a los chinos? Pero el tráiler mola mucho. Esta es el póster de la serie de animación. De Billy Billy. La que ya está estrenada. Y esto es la entrada de... De la nueva serie. De programa de los tres cuerpos. Llegar, llegará. Aquí a España, aunque sea de pirateo. Yo creo que llegará. Entonces, pues... Va a estar molón. La serie... Bueno, los libros... Es que básicamente... Imagínate... Que los libros empiezan en la revolución cultural. 1960, por ejemplo. Y acaban dentro de... Tres millones de años. Imagínate. Pues por ahí va la cosa, ¿sabes? El concepto es ese. Entonces, pues... Hostia, que si da para... La adaptación no es fácil. ¿Me entiendes? No puedes hacer una película del programa de los tres cuerpos. En mi opinión, yo no veo la forma. Porque pasa por diferentes eras de forma conceptual de la humanidad. Aunque todo el primer libro se centra en el programa de los tres cuerpos. Y luego ya... Eso es el rosario de la aurora. Pero que... Hostia, que yo no veo la opción. Yo no veo la forma de hacer una película. De poder hacer una película. Trilogía, no puede. Y entonces, pues yo qué sé, la serie. Por lo pronto yo entiendo que el primer libro, que es el primer libro, se centrará todo ahí, en esa chicha. Y la verdad es que hay chicha ahí. Hay chichos. Hay buena carne. Bueno, claro. Te haces el primer libro en una temporada de... No sé, de 16 capítulos, como hacen las series chinas, de una hora o algo así. Son 16 horas. O sea, ya tienes ahí para explicar Buena Mandanga. Por ejemplo. Sí. Te lo puedes... Claro, una peli puede quedar todo más... Bueno. Más... Te meten flashbacks, fundidos a negro que te encantan a ti. Eso es imposible hacer en esta... Es complicado, ¿eh? De hecho, la de animación... En China, las críticas son dispares. La de animación de Bilibili. Y creo que... De hecho, estuve leyendo un artículo sobre... Porque digo, hostia, también anunció, creo que fue Tence, ¿no? Alguien más. Una. Otra serie, que se anunciaron muchos proyectos. Sí. Y con la pandemia se quedó todo un poco en stand-by y ahora están empezando a salir. Y de hecho, el artículo se llamaba... El problema de los tres cuerpos. El problema de su adaptación es irresoluble. Así se llamaba. Es verdad que estaba traducida directamente del chino. Entonces, era como decir... Que es que a ver cómo adaptan esto. Y que la serie no sea decepcionante para los aficionados. O no... O sea, la cosa. Bueno, que es complicado. Buscas el trailer. Quitando la musiquilla chunga, está guapa. Bueno. También... Y bueno... La otra. Ah, la otra. ¿Qué? La otra. De nada, Juan. Te la busco. Te la busco. Claro, porque yo esta tenía controlada la animación. Me ha dado la sorpresa con la serie. La otra. Y no sé si sabéis que Netflix... Ya he puesto The Wandering. Ya se podrán imaginar. Pero... Que se podrán imaginar que... No. Imaginar no. Que Netflix anunció su adaptación. La adaptación occidental del problema de los tres cuerpos. Se la anunció Netflix. Prevista para 2023. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero que Netflix tendrá serie propia del problema de los tres cuerpos. Veremos a ver qué sale de eso. Pues que la cancelan en la temporada 1. Me cago en su puta madre. Fui 2002 no. 2023. Bueno, ¿quién se ha acoplado aquí a The Wandering 2? Dímelo. Que me gusta. Yo no lo sé, tío. Porque yo estoy aquí liado. Pero aquí está, míralo. Lo tenemos ahí. Lo estoy señalando aquí en el móvil chiquitito. Se tiene que ver con su gafita. Y aquí lo tienen, tío. El buen Andy. El Andy. Bullying también está por ahí, ¿no? Pero Bullying ya estaba en la otra. Bueno, pero... No era Bullying. No me acuerdo. Pero que están ahí con la patria. The Wandering Earth. The Wandering Earth 2. ¿Dos? ¿Dos? The Wandering Earth 2. Que no he visto el tráiler. Ojo, cuidado. Porque no he visto... Hay aquí first tráiler, no sé qué. Yo no lo he visto todavía. No me hace falta. No lo necesito. Y bueno, sí lo he visto. Pero un trozo. Con Andy así mirando al horizonte. Digo... Dios mío. Dios mío. The Wandering Earth. ¿Qué han hecho? No lo sé. Porque no me he leído el relato. Todavía no me he leído. El relato original de... De Liu Fixin. Que era una novela corta, si no recuerdo mal. Y no me lo he leído todavía. Con lo cual, no te sé decir yo ya... Si... Cómo está adaptada la película original. O si esto ya se están inventando cosas y tal. Pero The Wandering... The Wandering Earth 1 tiene libro, ¿no? Claro. Es una novela corta. Porque ni siquiera es novela larga. Es novela corta de Liu Fixin. Que tú no la has leído todavía. No me lo he leído. De hecho, es el único libro que tengo... De los que ha editado... De los que se han traducido de Liu Fixin al castellano... Que todavía no tengo. Todos los demás los tengo. Ya le hablé el otro día a la Esfera Luminosa. Que ya voy a empezar a leérmelo. Y tengo aquí un par de ellos más. Una colección de relatos y otro ya que no se va tanto a la Ciencia Ficción. Sino a la especulación política. En turno de Ciencia Ficción. Bueno. Es que Fixin tiene sus cosas. Sí, sí. Le va a la mandanga, ¿eh? También. Le va a la mandanga. Y está guay. Me gusta como... Por comentarles rápido de la Esfera Luminosa. Que ya les comenté que había empezado. Yo leo poquito porque leo justo antes de acostarme. Entonces tampoco... Voy muy rápido. Le doy muchísimo. Voy leyendo a poquito. Y me costó un poco entrar, tío. La primera mitad se diluye mucho en conversaciones, descripciones. Y luego es lo que le digo. El tema de que una cosa tan concreta como las Esferas Luminosas... Tan concreta como el efecto real que existe de las Esferas Luminosas... Es una cosa tan específica que puede ser un poco complicado, ¿eh? Porque está haciendo aquí unas especulaciones... Yo me estoy leyendo unas especulaciones que digo... ¿Pero esto se lo ha inventado o está saliendo de algún sitio? Me refiero. ¿Es totalmente especulativo o de verdad hay teorías que dicen esto y el tío la está explotando? Ese es el problema. Que como es tan... Que no lo sabes. Ya, claro. Como es un tema tan específico que es esa especificidad de las Esferas Luminosas y las tormentas y los rayos y tal. Que uf. Y me costó encontrar al principio en toda su retórica. Pero cuando ya empieza a especular un poco más o cuando tú ves que ya te cambian los esquemas y empiezas a especularte con cosas... Cixin a mí me encanta. Como te deja picueto. A mí me encanta Cixin. Ya se está yendo al concepto de macro-universo y yo ya me estoy volviendo de loca. Tú ya, tú a la hora de dormir, bueno, cierras el libro y empiezas a soñar con... Bueno. Me gusta como narra. A pesar de que eso, de que puede haber trozos que a lo mejor no soy tan fan. Hay autores que me gustan más. Por ejemplo, a las Tyreinold me encanta, que tengo también por aquí un montón de libros de la saga de Espacio Revelación. Ya siquiera hacemos un cuón bibliográfico. Empiezo a sacar libros. Y la verdad es que me gusta cuando empieza, cuando arranca Cixin, a mí me mola, tío. Cuando empieza a especular y empiezan sus cosas, se va por petanera, me gusta mucho, tío. Está guapo. Y de Wanderliners 2. ¿Y qué ha dicho Bullín en una entrevista que vi el otro día por Twitter que comentaron? Que van a hacer las tres. Si lo ha dicho Bullín, pues yo que sí. Pero tú imagínate que a mí la primera me gusta mucho. Es una peli que disfruto. Yo la he visto ya un par de veces. Tú imagínate que la segunda sea disfrutona. Dices, hostia, qué bien me lo ha pasado. Y la tercera sea igual. O sea, tenemos una trilogía. O sea, es una trilogía de blockbusters de ciencia ficción. Para que veas. Para vértela. Es una maravilla esto. Yo estoy encantado porque está la tierra por ahí dando zancas. Está, que no la haya visto, está la tierra. La tierra está wandering. Entonces ya a partir de ahí puedes hacer todas las películas que quieras. O puedes hacer un montón de historias, tío. Claro. Siempre con el... Aquí no vale lo de... Ah, es que es muy patriota. Aquí volvemos a los americanos. Los americanos lo pueden hacer, pero los chinos no. Los chinos también pueden sacar la bandera. Y la primera película tiene un toque multicultural. Pero si te fijas, tiene el toque multicultural con el Bullin y su... Bullin no, era con su colega, el ruso. ¡Ojo! Ah, el ruso. El colega ruso. Bueno, bueno. No vamos a entrar que si no fallará la colección. Empezará a fallar la conexión. Cuando empezamos a hablar... No, no. Estamos hablando estupendo. Estamos hablando que nos gusta... Nos gusta China. Nos gusta, nos gusta. Nos gusta. Somos chinófilos. 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 No, pero de verdad. Si es que el otro día... El otro día lo... Lo pensaba que estaba... Bueno, viendo... Revisando un poquito trailers y cosas de animes, de robots, de mechas, en general. Y me acordé del imaginario chino. Que sí, que bebe y a veces copia de otros sitios. Pero dije, hostia, tengo ganas de que tiren haciendo más blockbusters de ciencia ficción porque... Ya hablamos un día. Ya hablamos un día que los chinos no tienen imaginario de ciencia ficción. No tienen. Tienen que... Hace nada la ciencia ficción era bastante tabú. Era tabú. Era como que no se hacía. Es como las películas de terror que tenían que acabar siempre con ensoñaciones. Porque eso ya da un poco igual. Los chinos no tenían imaginario. Entonces otros han estado desde los 40 construyendo imaginarios de platillos volantes, de marcianos, de robots. Han estado construyendo diferentes imaginarios. En Estados Unidos, en Japón, con los monstruos gigantes. Se han estado desarrollando diferentes imaginarios. Y los chinos no tienen. Entonces, una vez que te metes en la ciencia ficción, pues acabas haciendo lo que han hecho otros. No digo copiando, pero sí tomándolo por meca, videojuegos, tal. Tienes que tomar eso porque... ¿Qué haces si no? Mira cómo los chinos no hacen fantasía al tuntún. Los chinos hacen fantasía suya, propia, personal. Siempre. ¿Por qué? Porque tienen un enorme imaginario de fantasía. Claro. No necesitan a nadie para hacer fantasía. No necesitan a nadie. No te van a hacer una de caballeros medievales. ¿Para qué? Si tienen de sobra. Sí, más que imaginario tenía que haber dicho eso. Tienen la reinvención. O sea, reinvención me refiero. Que cogen el imaginario que hay, lo reinventan y meten sus cosillas y luego va. Claro, la gracia será que le vayan dando su propio toque. Tanto a nivel de forma como a nivel de fondo, ¿no? Y lo que comentas de la fantasía... Claro, hay veces que la gente que no ve mucho cine fantástico chino, pues dice, ah, solo ve que vuelan y demás. Pero si tú te paras a ver el detalle de los trajes, el detalle de las espadas, el detalle de las coreografías, de los escenarios... Todo no son planos. Claro. O sea, tiene mucho traje. Claro, claro. Claro que cuando ves el fondo y ves que has visto 40 películas sobre la era de los Terrenos y resulta que sabes quién es Cao Cao, sabes quién es no sé qué. Y el del personaje este secundario de varias películas que viste, Bloss Buster, resulta que han hecho otras tres en plataformas diferentes y no sé qué. Y dices, pues eso es un imaginario. Un imaginario completo. No es peliculilla y suelta y tal. Es como el rey Arturo. Pues sabes quién es Arturo, el Caladan, el no sé qué, el otro y tal. Y te sabes todos los detalles. ¿Por qué? Porque has vivido un poco ese imaginario. Y por eso a mí al final ese tipo de cine me gusta mucho. Y por eso me encanta Irati, de Urquijo, que es una de mis películas que más me gustaron en Sitges. Cuando la vi, porque me encanta el imaginario y me encanta que me ofrezcan mitología. Y si es más desconocida, mejor, porque me gusta descubrirla. Por eso yo quiero películas... Señores, quiero películas de mitología vasca. Chula. En Gaweko. No he estado hoy aquí en Gaweko. Pero quiero películas, si nos ven diferidos, Gaweko al 100% contigo. Que no quiero películas de imaginarios, molones. Que me gusten. Y bueno, y al final, pues eso. Tienes que escuchar, bueno, pues Juan de Iriñerde es como el armagedón chino. Porque, claro, es lo que comentan. No tienen imaginario, entonces... No es el armagedón chino, porque encima está basado en un libro. No tiene que ver. Está basado en un libro. Se parece más a Górax. La película... He hablado yo aquí de Górax alguna vez, ¿no? ¿Te suena, Marí? Górax. No. A ver, te lo voy a poner. No, no. Espérate que lo vas a flipar a ti. Lo malo es que ahora hay aquí esta que es el... Del... ¿Vale? Que es el cuadrón suicida o de no sé qué. Ya solo sale esto. Pero esta es Górax. Górax es una película del 62 de Isidro Honda. ¿Sabes? En el que viene un meteorito gigante a la Tierra. Y como es imposible hacer nada, pues solo se le ocurre poner unos motores a la Tierra para desviarla de su órbita y que pase el meteorito de largo. Górax. Pues es lo mismo, entonces. Ciencia ficción japonesa. Pero bueno, esta es diferente. El sol se va a ir al carajo y te vas por ahí con la Tierra a tomar por culo. Pero, ¿qué parecía? Entonces metieron una morsa... Esta se considera Kaiju Eiga porque metieron una morsa gigante. Y cuando van a instalar el motor en el Polo Norte, está ahí la morsa y tienen que bregar un poco la morsa y ya está, que no pasa más nada. ¿Para qué vas a tocar la nariz a la morsa? La morsa. Súbete a la morsa. Pero lo que pasa es eso, que en aquel tiempo, en cualquier película, había que meter un monstruo gigante. Sí, eso es lo que las comentaron. Claro, esto ha sido un producto de su tiempo. En cualquier película había que meter un monstruo gigante. Y en esta, que no pinta una leche, que es una película de ciencia ficción... Aparece la morsa. Bien, pues había que meter, aunque fuera durante 10 minutos, la morsa gigante. Porque había que meter un monstruo. Era obligatorio. Era la Toho, era Tomoyuki Tanaka, era Ishiru Onda. Había que meter ahí. Había que meter un monstruo. Claro, y esto debe ser aquí, todos estos monstruos de estrellas de mares y babosas gigantes, que esto debe ser ya a lo... Mira, Doctor Strange Dog. Madre mía. Pues yo qué sé. Yo ya esto me voy a estar así quieto. Es verdad que este sale en Doctor Extraño, ahora que lo veo. Pero sale como de chascarrillo. Pues se ve que se amagora el bicho este. Bueno, pues, no sé, a lo mejor han hecho alguna referencia o... No, no, sí sale. Ahora que lo he visto, sale. Sí, 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 sí. Pero que bueno, que no hay una cosa que sea protagonista, que sale y es verdad que le pasan un par de cosas y ya está. Bueno, pues ya está. Ojo, orazo. Vale. Bueno, y lo más importante, ¿cuándo estrenan la de La Tierra 2? Sabemos ya fecha. No tengo ni la más remota idea. Pero nos debe faltar mucho. Es de Año Nuevo. Es de Año Nuevo. Está a la preventa ya, creo. Y esta saldrá en Netflix, supongo, si la primera funcionó bien, ¿no? O no. No sé. Salió ahí cuando se estrena, tío. Está Año Nuevo. Estoy pensando si es Año Nuevo o no es Año Nuevo, ¿eh? Sí, 22 de enero. Daño Nuevo. Es Daño Nuevo. Bueno, veremos a ver cuándo llega aquí. ¡Hostia, tres horas! ¡Qué ronito! Tres horas. Tres horas de ciencia ficción dura. O sea, yo a tope con la maquinaria. La otra era larga también, ¿eh? No tanto, pero... ¿La he visto una vez o dos? ¿La he visto dos veces? Yo igual que tú dos veces la he visto. Sí, sí, porque los barrenderos del espacio sí la he visto por lo menos tres. Yo la he visto, yo la de los barrenderos. Está bien, ¿no? Está súper divertida, mire. Sí, pues... Es como una de Luz Besson, tío. Entre comillas. Vamos a entre comillas. Bueno, bueno, bueno. Vamos a poner entre comillas todo. Muy entre comillado. Pero que tiene ese aire, ¿no? Tiene ese aire de Space Opera. Un aire... Lo mismo que te dije yo que ver El Quinto Elemento y ver Valerian es casi lo mismo, tío. Que Valerian es mi quinto elemento. Entonces, son películas de ciencia ficción, amenas, divertidas, agradables. Pues, está dentro de que es coreana. O sea, de sus cosas coreanas. Sí, ¿no? Es una... Parecía esa, tío. Parecía esa, de Luz Besson, de esa ciencia ficción así agradable de ver y para echar un rato entretenido que te la puedes ver mil veces porque da igual, te lo vas a seguir pasando bien. Sí, que tiene mucha aventura, mucho, ¿no? Un poquito de comedia. A mí se me antojaba un poco así, ¿eh? No, no, sí. Es que, claro, al final se te pasan las... te olvidas de cosas. Me dan ganas y esta noche me la veo otra vez. No, me acuerdo yo todavía. Me acuerdo. Es que he visto dos o tres veces y ya me acuerdo. Pero vamos que Valerian me la puedo haber visto cinco o seis ya, tío. Fua, yo Valerian también la he visto muchas veces. Lo que me pasaba con El Quinto Elemento en su día. Yo estaba aquí sentado aburrido y después voy a ver otra vez El Quinto Elemento. Sí, tío. Ahora mismo me dan ganas de volver a verla, El Quinto Elemento. Sí. En casa Eva es muy fan del Quinto Elemento. De hecho lleva los símbolos de las piedras tatuado y todo. Sí, sí lo he visto, sí. Y yo cuando vi Valerian, porque ella decía, bueno, es que hay muchas naves y no sé qué. Y yo la vi y dije, tío, tienes que verlo porque es lo mismo. No, es el mismo. Y entonces cuando la vi, yo dije, guau. Ah, el mismo formato. El mismo formato cómic. ¿Sabes? Comitación. Es que es lo mismo, tío. Que Valerian es un cómic. Sí. No, no, muy bien, la verdad. Qué maravilla. Pues... No le estamos haciendo caso al chat. Yo creo que nos están viendo bien porque nos contenta. Pero yo tengo totalmente bloqueado el panel de control de YouTube. Que lo tengo siempre abierto. Para ver un poco... ¿Cómo va? Si hay alguna cosa rara, si hay alguna cosa rara y tal. Yo lo tengo totalmente muerto ahora mismo. El panel de control de YouTube lo tengo totalmente muerto. Así que si nos ven, pues me parece... Yo creo que sí porque nos contestan al chat de cosas que decimos. Y ahora vamos pinchando el chat que Gris nos ha puesto aquí una tonelada de películas que ha visto. Y hay conversación. Pues vamos a retomar. Nos sumamos a la conversación del chat. ¿Vale? Y no, sino antes de que casi al cumplir una hora, que recuerden que pueden dar la me gusta aquí. Ah, sí, es verdad. Me gusta. Me gusta. Que YouTube nos tiene en la pure, señores. Sí. Sí, sí. Que vamos para atrás, eh. Nos tiene en la pure. No sé. No puede ser. Cuando ya les comenté... Para hacer ir rápido. Ya les comenté que hubo una temporada en que YouTube, yo qué sé, nos ponía en impresiones a todo Cristo. Que aquí ponía ahí miles de impresiones cada día. Y a lo mejor teníamos visualizaciones en 48 horas. 800. ¿Sabes? Y te quedabas como, Dios, qué guapo. Ahora visualizaciones en 24 horas, 19. De las cuales varias son mías. ¿Por qué he entrado yo? A ver. Y digo, en la pure. Estamos en la pure, señores. Bueno, por eso. Pueden compartir el cuón. Que ya saben que estamos aquí turra hablando. Pero ustedes tienen una conversación que estoy viendo yo aquí muy interesante. Que ahora retomamos. Nos sumamos a la conversación del chat. Y al final, pues esto es conversar en comunidad. Un poquito en alegría. Sí, que llegue a más gente. Podéis compartirlo donde queráis. Contra más personas seamos aquí, más divertido y más amenos. Claro. Más amenos, claro. Estamos muy entretenidos. Y anímense a sumarse a la conversación y demás, ¿no? Pues vamos a retomar. Vamos a retomar el chat. Porque es que, de verdad, estamos aquí hoy. Dios, nene, qué buen cuón, ¿no? Qué buen cuón. El primero de años. ¿Sabes qué nos pasa, Jorge? Esto es lo mismo cuando va a un grupo de amigos. Vamos para allá. Y hay dos que el Jorge y el Mike se van para otro camino. Nos vamos. Nos vamos. Hablando de otras cosas. Y van a hablar. Y dice, ¿dónde está Jorge y Mike? Pues yo que sí. En la playa. Y nos pegan el grito. Nos pegan el grito a lo lejos. ¿Dónde vais? Venidnos para aquí. Pues ahora lo mismo. Volvemos al chat. Es que nos vamos. Nos ponemos a hablar y nos vamos. ¿Dónde está Jorge y Mike? Yo creo que se han ido a la playa. Por su cuenta. Se han ido para allá. Por su cuenta. Gris nos ha puesto que casi nos tapa el plano. Ojo, cuidado. Casi nos tapa el plano. Porque nos ha puesto un poco que ha estado viendo durante todas estas navidades. Que hemos pasado así un poco más festivas. Y bueno, ella dice esta semana. Pero es que Gris también va a tope. Gris va a tope. Ha visto Hell Dogs. Que hablaremos ahora de ella. Gran película. The Ride. Me gusta. The Ride. Me gusta Ikubais. Y me gusta todas las peinas y todas las hostias. Y Yayan Ruggián me gusta más que Naide. Yayan Ruggián. El malo. Perro loco. Perro loco. Perro loco. The Ride 2. A ti no. Tú no eres Team Ride. De hecho, han puesto The Ride 1 y 2 en Netflix. Sí. Porque creo que había una por ahí y tal. Estaban por ahí por plataformas. Pero estaban como un poco que iban y venían. Y yo creo que actualmente la han cascado las dos en Netflix. Estoy a punto de volver a ver The Ride 2. Para ver si no me resulta tan cargante. Pero yo la vi en un cine en Udine. Con lo cual no creo yo que verla en mi casa me ayude. A que me guste más. A mí sí que me gustan las dos. De hecho, me gustó más. Me cargó de una manera, tío. Me cargó de una manera que eso yo prefiero la verdad. A mí me gusta más que la primera. Mira lo que te digo. A mí me resultó cargante. Corta la acción a mitad. Desaprovecha a Jayan Ruggián. No sé. Las escenas del final están aceleradas digitalmente. Bueno, no lo sé. Están, por si se nota, si van más rápido de lo normal. No sé. La tendría que volver a ver. A lo mejor también. Bueno, sí. Si una cosa es una sensación, otra cosa es que te parea. Decir, uy, la técnica. No sé qué. A ver, la escena del coche es un pasón. La escena del sitio de la droja es otro pasón. Porque la del coche creo que está bruslao por ahí. Es una maravilla. Pero qué, luego, tío. Ese intento de crear ese malo enigmático, cojo y no sé qué. Y esto, como decir, qué pastichas monta aquí, coñazo. No sé, tía. Mal todo. Intenta crear dos asesinos enigmáticos, como es la chavala de la gafa y tal. Que sabemos que la actriz es muy buena y la hemos visto en otras películas luchando muy bien. Pero, en mi opinión, en esta película, por cómo está montada, parece que no supiera luchar. Parece que no supiera luchar. Por cómo está montada. Las escenas de acción parece que han cogido una que no sabe y que está haciendo así. No es que no la recuerdo. A mí me resultó... La vimos en Udine con King, con Domingo y tal. Sí, sí. King se fue a mitad de la persona. Igual un chascarrillo. King se fue. Se enfadó y se fue. Dijo, vaya mierda. Y nosotros aguantamos hasta el final y dijimos, vaya peciño, tío. Es una peli que dividió bastante, también te digo, ¿eh? Que parece pretenciosa, tío. Parece que has cogido el formato de la 1 y luego en la 2 quieres meterle como un rollo cool de malo así con... No, pretencioso. Y es un pastiche, pero un pastiche. Le queda pastiche. No le queda orgánico, no le queda natural, no le queda bien. Empieza una escena de acción y la corta para meterte otra vez al cojo diciendo tontería. Y luego, ¿sabes? Como que te parte la acción. La acción, en vez de dejar que fluya, como le pasa a Andy Lau en The Subway 2, que tiene tres persecuciones seguidas durante 40 minutos y dices, igual deberías parar, ¿no? Aquí al contrario. Aquí es decir, ¿para qué me paras la acción para mostrarme una tontería que no me interesa? Y pum, pum, y pum, y así constantemente. Pues te resulta súper cargante, tío. Pues mira, voy a ver las dos otra vez. Porque... Yo la 1 la he visto un montón de veces. Pero las dos solo había... No la he repetido, me carga muchísimo. Pero que igual lo intento un día. Claro, tienes que... Disfruto de los trozos que están bien, porque tiene partes que están muy bien. Pero en cuanto me corte la acción dos veces me cago en sus muertos. Eso te lo digo así. Que no, que salí enfadadísimo, tío. Se me cruzó muchísimo. Se me cruzó mucho, mucho, mucho. ¿Un popular opinion es un popular opinion? No, no. No es un popular, porque es una peli que, claro, piensa que de la primera hizo un cambio muy drástico a la segunda. Y cuando haces eso, la gente va acondicionada de una cosa. Y yo la vi y me gustó mucho en Sitges. Que a lo mejor ahora la veo y no me gusta. Pero que yo entiendo. Porque si tú vienes con el concepto de la primera, la segunda no tiene nada que ver. Es una peli que tira mucho directamente, pretenciosamente. Que sí, que mete la persecución a los Hong Kong. Incluso coge gente de allí. No, pero eso está bien. Sí, sí, pero luego los trozos más lentos... Quieren meter un guión pretencioso. Pero que la historia mete musiquita, rollo coreano, a los boys, ese rollo. Quería ser un producto así. Y entonces eso, yo entiendo que a la gente le tire para atrás y le enfade. Y diga, pues no me gusta. Que en mi opinión le quedó pastiche, tío. Le quedó como un mezcolato de cosas que no supo manejar adecuadamente. Yo me reconcilié con este hombre, con Apóstol. Apóstol es buenísima. Apóstol a mí me encantó. Y ahí fue cuando yo me reconcilié. Me enganchó muchísimo la peli. Sí, yo... Y a pesar que se le va la olla en el tramo final. Que dices, qué guía de pelota, guapísimo. Pero bueno, porque pretendía irse al fantástico un poquito extremo. Dentro de que no parece fantástico extremo, parece otro rollo. Al final se va. Entonces dice, vale, bien, correcto me parece. Ahí me reconcilié con él. Porque yo estoy enfadado con él. Yo digo, estoy enfadado con ti. Bueno, pero que al fin... Que Jorge, lo bueno de este director es que va haciendo cosas. Que no va por Raid 4, no va por Raid 5. Como John Wick, por ejemplo. Que ya sé que John Wick nos encanta. Pero que... Y nos hizo Apóstol. Hizo la serie esta de gángster. A ver con lo que nos sorprende. A lo mejor te hace una película de terror y flipas. Ya te digo, si yo critico la película, no tanto a él, pero en su día... ¿Sabes quién hubiera...? Era muy pretencioso, muy pretencioso. ¿Sabes quién quizá hubiera hecho... Al hacer los personajes más carismáticos que quería Gareth Evans? Lo podía haber... Timo sí que lo hubiera hecho bien. Porque Timo sabe hacer personajes carismáticos. Quizá lo hubiera... Porque hubiera metido... Hubiera metido quizá... Night Conforas. Night Conforas. Mira los personajes que salen. Hablando, también ha visto Headshot. Gris también ha visto Headshot. Se ha gozado ahí una tremenda película. Headshot muy buena. Y Headshot, por ejemplo, plagia un montón de escenas. Creo que era Headshot. Que... Sí, que había películas de una película india. Plagiaba escenas enteras. O era la película india la que plagiaba Headshot. No me acuerdo, pero... Me acuerdo que había un... Bueno, pero que había algo. Que había algo. Sí, porque era... Como era sorprendente que decía... Hostia, si esta escena ya la he visto. ¿Por qué? Y luego es que era de otra película. Y estaba ahí totalmente... Pero eso... Pero eso... Pero eso es un guapísimo. Reversionada, ¿no? En la película. Le he comentado que era alguna vez aquí. Creo que es Davant la 1 o la 2. Que el tramo... La pelea final del jefe final, que digo yo... Es Flashpoint, de Wilson Jip. La pelea final. Pero igual, ¿eh? Pero con Salman Khan y al estilo indio. Y digo, ¿cómo? Sí. Igual, igual, ¿eh? Y eso ya lo dije yo. Creo que en Kilariyon da Kiladi. Creo que en la segunda o la tercera entrega de la saga de Kiladi. Y de los 90 de Aksai Kumar plagiaban la escena esta del Overcraft de Jackie Chan. Jackie Chan. Que duro de matar. Duro de matar. Y plagiado totalmente. A lo pequeñito, pero totalmente plagiado. A tope. Y ya está. Claro que Aksai Kumar era el Jackie Chan de Bollywood. Eso es Asin. Eso es Asin. Eso es Asin. Eso es Asin. Asin. Asin es que pone el punto sobre la I. Asin. Asin. Si pones Asin, cierras ya cualquier reproche. Ya no hay más conversación. No se puede decir más nada. Ay, espérate que Gris ha visto un montón de cosas. 6.45, pues no sé cuál, ¿eh? Yo tampoco. Estaba pensando yo, ¿qué peli 6.45? 6.45, película. Coreana, ¿no? Sí, de 2021. No, no, no es coreana. Mire, sale una de Craig Singer. Hostia, esto es miedo. Igual te gusta, Mike. Miedo, quiero miedo. Tienen un póster bien molón. Mira. A dream vacation with some time to kill. ¡Oh! No se pasa con la máquina. Que es un slash de la americana. Bueno, Gris, coméntanos si es esta. Porque, hombre, Gris entiendo que nos está comentando... No, es que Gris nos está comentando cine más asiático todo. Entonces, no sé yo si me he ido aquí a 6.45. Ya raro que se llame así. La verdad es que esta tiene barra y esta tiene dos puntos. Así que igual no es. Pero, aun así, acabamos de descubrir una película de Craig Singer del año pasado que tiene una pinta bastante curiosa, ¿no? Tiene una pinta bastante curiosa. Tiene que ser desconocida porque aquí no la ha votado nadie en Finafinity. Así que apostaría porque no es. ¿Sabes lo que te digo? Aquí está. Ah, esta es coreana. Esta sí es, May. Ah, vale, vale, vale. Esta es coreana, mírala. 6.45. Drama. Bueno, esto es Wikidrama, que es la página que también tiene aquí películas y cosas. ¡Hostia, estás de las tuyas, May! ¿Por qué? A ver, cuando veas el postre. Ahora, cuando veas el postre. Esta es de las tuyas. Esto tiene pinta de gambler ahí coreano, claro. Esto tiene pinta de gambler coreano. El otro día vi el postre. El otro día, paseando por los puertos de los mares piratas, vi el postre. Es una coreana de mucha risa el 2022. Ya hemos encontrado ya aquí el asunto. Si es una coreana de mucha risa, me gusta. De mucha risa, de mucha risa. ¡Hostia, qué cartelí con máquina, tío! Me ha gustado, me ha gustado. Venga, más cosas. Remember. Remember. Es que no la voy a buscar porque puede haber 200 películas en Remember, así que no. Dito, la de Dito. ¿Te acuerdas tu de Dito? No, o sea, me... Sí, eso, que son muy nombradas las de Dito. A ver. Dito y Dito. Vale. Es que hay una de Dito de 2022 también. Bueno, si es que hay aquí. Es que hay aquí de todos. Bueno, esta es Dito 2022. Vamos a ver si Gris nos va guiando un poco. Me suena el nombre, pero no sé que son comedias románticas o... Por eso, que no... Que a mí también me suena el nombre, que tampoco te digo que la he visto. Joder, cuánto cine, nena. Cuánto cine, Gris. Qué bonito. Decision to Live. Ya está tablado. Ahora por aquí abajo se comenta algo de Decision to Live. Que le han preguntado qué tal está. Hans-Anne, Rising Dragon. Tengo yo muchas ganas de verla. Es la segunda parte de la trilogía, ¿no? Esta del... Rory Incurrence, ¿no? Yo creo que sí. Pero bueno... O es la tercera. No, yo creo que es la segunda. La segunda, ¿no? La primera me gustó mucho. Esta la tengo pendiente también. Tampoco sé si es continuación súper directa. Bueno, yo creo que es trilogía entre comillas, ¿no? Como... Sí. Supongo que hablo un poco del conflicto histórico de aquella época y... No sé. Esta ha ganado buena... Esta ha ganado premios. Ha ganado premios en el circuito coreano. Decision to Live lo ha ganado prácticamente todo. Yo que sigo los premios y los festivales. Decision to Live ha ganado prácticamente todo. La tengo pendiente. Y Hans-Anne ha ganado mucho premio también. Cuando lo permitía Decision to Live ganaba Hans-Anne. Y mucho premio técnico. Y tiene buena pinta. Tiene buena pinta. ¿Vale? Sí. Estoy para arriba y para abajo en los comentarios. Porque nos va... Conforme yo comento, Gris también nos va apuntillando cositas. Entonces voy a intentar ir pinchando una y otra. ¿Sabes? Que voy a intentar pinchar una y otra. Que no nos liemos. Como... Dice que las películas que he estado viendo casi todas son de 2022. Para un poco el top. Top de cine coreano. Que de Ditto son la versión de 2000 y la de 2022. Se han visto las versiones de la película. Las diferentes versiones que hay. Me sonaba el Ditto de 2000. ¿Sabes? Sí. Hans-Anne. Una total pasada. La volveré a ver en la segunda. En la segunda película. La segunda. La Roaring Curren es un peliculón tremendo. Es una cosa maravillosa. Y ya está. Y con la nuestra. Con la de los chavales de las bolicas. Pues dice que hacía tiempo que no se ha reído tanto. En una película. Con 6.45. Lo necesito. La estás vendiendo muy bien, Gris. La estás vendiendo estupendo. ¿Sabes? Nos estás vendiendo el asunto. Maravilloso. Venga. Vamos a seguir. In All Prime. In All Prime. ¿Uscó el cartel? Sí. Porque esta me suena también. ¿In All Prime? Esta no es una de fiscales o de juicio. Hombre. Oh, madre mía. Qué cartelanca. No, mira. Ahí, ahí ves. Es este. Aquel buen amigo Chemin Sik. O no, este. Claro. Sí. Sí, es esa. ¿Cómo que Prime Video? Espérate. ¿Está en Prime Video? ¿Cómo va a estar en Prime Video? Está en Prime Video. De pago. Está en Prime Video de pago. De pago. Qué raro. No, pero está en Prime Video, yo creo, USA. Esto es muy raro. Estará en... Bueno, está en Viki. Viki. Está en Viki. Seguro que por aquí hay gente que tiene Viki, la plataforma Viki, porque pone muchas series, pone muchas series coreanas, también en Viki y tal, y yo creo que los aficionados alka-drama la tienen en cuenta siempre, ¿no? Pues sí. Lo que viene a ser Viki. Bueno, ya está. Cuánta película, muchachos. Qué buen cine, 2022. Qué buen cine. Qué maravilla. Y luego Confession, 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 de 2022. Confession. Es que no podemos estar novento. Confession. Hostia, vamos a quitar aquí. Espérate que tengo aquí un montón de pantallas puestas, no de abasto yo aquí a poner cosas. Eh, The Policeman's League. Uh, esta suena también bien. Espérate. Sí, esta la tengo apuntada en la lista. Esta también del póster es de lo mío. Sí, cuando salga el posterior verás. Está en la listita de... La liga a los policías. ¡Órale! Dios, sí que es de los tuyos, Mike. Hombre. Me ha dejado totalmente pícuac. Ahí está, traje. Peinado, repeinado. Peinado, eh. ¡Oh, pe! Buen elenco en el cartel, eh. Sí, 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 sí. Bueno, tú puedo mirar aquí en vez de estar así con la cabeza tercera. Si lo he pinchado aquí. Lo he pinchado en la pantalla. Hostia, gran elenco aquí, eh. Se ve un cartel de buen elenco. Qué maravilla. Madre mía. Luego ha visto Alienoid. Alienoid, Mike. La tengo que ver, eh, también. La película que no he visto. La película que he visto y no he visto a la vez. ¡Ay, menudas maratones! Christmas Carol. Christmas Carol. The Killer. The Killer es la que comenté yo de acción. Digo, la comentaste tú, ¿no? Sí, sí, sí. Hostia, qué cartelón. Vamos a pincharlo. Sí, sí. No duele. No duele pincharlo, míralo. Esta la tengo preparada y es una peli pequeña. Pero con coreografía, coreografía, bien. O sea, en plan, hay que ir a salvar a no sé quién y venga. Y coreografías y acción y esta la tengo pendiente. A girl who deserved to die. Ya está. No recuerdo de qué iba. No sé si le hacen matar a una chica y no puede matarla y se lía. Bueno. ¿Sabes? Guión de este que no sé, no gusta. Y coreografías de estas de... Te cojo aquí. Toma. Nos cuesta cuonearla. Mira. Aquí un... Este fue el que vimos la otra vez, The Killer. Sí. Porque es muy cine coreano esto. Es muy... Sí. Es muy... Pasillo cadáveres. Muy cine coreano. Pasillo cadáveres. Hay un montón de películas. Que hacen... Muy cine coreano. Sí, sí. Hay que hacer... Bueno. Podría hacer una... Tengo que hacer una lista de pelis de peleas en pasillos. Porque me encantan. ¿Sabes? De coreanas. De decir, venga. En vez de el top... Recomendaciones 2006. Recomendaciones de pasillos y cadáveres. Recomendaciones de pasillos ensangrentados. Pasillos ensangrentados. Qué bonito. Ay. La última que ha visto es The Girl of... The Girl of Bulldozer. Es The Girl with a Bulldozer o algo así. Sí. La chica del bulldozer. Me gusta. Tengo ganas de verla. Yo igual. Pero me parece... Me gusta mucho el título. Me gusta lo que veo. Pero es que tiene pinta de ser tan demoledora que... Que hay que encontrar al momento. Una bulldozer. La chica dentro del bulldozer. Una bulldozer. El título. Tiene pinta de ser una peli dura. Se llevó varios premios de la crítica coreana. ¿Vale? Que fue un poco así... ¿Se nos ve bien? Madre mía. Me está diciendo esto que... Mike. Me está diciendo esto que no. Me está diciendo esto que no tengo cobertura bien de móvil. Si no vamos bien, me lo dicen. Me sale un mensajito aquí diciendo... ¿Tiene usted la cobertura mal? Y digo... Estoy con un cable de fibra. Perdón. Es muy raro, tío. No, pero a veces me pasa. A veces le pasa esto. No sé si se le va la olla. No tiene que llegar una esfera luminosa de esas por ahí a tu pueblo y le están pasando cosas raras, ¿no? Que no. Que nos pegue un latigazo aquí. Yo creo que YouTube nos hace boicot. Hace el boicot de YouTube. Por eso, ganó varios premios de la crítica y tiene un pintón bastante... Bastante bueno. Sí, sí, sí. Y Gris, que ha hecho una semana buenísima. Una semana buenísima. Que ha visto también algún cadrama como Revenge of Others y Under the Queen's Umbrella. Ese es muy nombrado. Sí. Umbrella. Yo no soy de drama, pero me suena el nombre y tú, pues ya tiene que ser nombrado si me suena el nombre. ¿Vale? No, porque Revenge of Others no me suenaba el nombre, pero Under the Queen's Umbrella sí. Porque en el muro, al tener gente con gustos afines, pues los cadramas que salen son los buenos. Hombre, y que cuando sigue a los dramalang, a los dramadictos, que por aquí alguna también aquí compartimos... Uno se va enterando de qué se mueve en el ambiente dramático, aunque no siga la serie. Se va uno enterando de todo. Olga comentaba hace casi una hora... No, menos, no tanto. Hace... Porque estoy retomando. Pero comentaba que está viendo Revolutionary Sister, perdón mi inglés, que serie, entiendo, porque también está con Under the Queen's Umbrella y que ha visto también la peli... Hellbox. Hellbox. ¿Revolucionary Sister será serie? Vamos a buscarlo, que me ha hecho gracia el nombre. Revolucionary Sisters. Sí, el nombre mola. Será de época, ¿no? Quizá. Aquí, no, que leche, es Gran Familia, mira. Saga familiar. Es serie. 50 capítulos. Pues va a echar un drama. Es un drama familiar 50 capítulos. O sea, va a echar un rato bueno. Olga va a echar un ratico bueno con... A lo mejor son capítulos cortos, en plan... No sé si se usa ahí en... Rollo sitcom, ¿sabes? ¿En el rollo sitcom? Pues yo qué sé, tío. No sé si se suena. Mira, voy a abrir aquí una pestañica nueva, ¿verdad? A ver si dice cuánto dura más o menos 4 capítulos. Pues no lo dice. 50 capítulos. Aquí en esta página no dice cuánto dura cada capítulo. Así que no te sé decir. Tampoco vamos a darle más vueltas, pero... Bueno, es una gran serie, ¿no? Parece ser. Así a priori. Sí. Tiene pinta de... Revolucionary... A ver si lo encuentro yo. Revolucionary Sisters. Aquí. Bueno, y aquí se ha lanzado la gran pregunta, que es... Gris, ¿qué tal Decision to Live? Esa es la gran pregunta. Actual. ¿Se va a estrenar en España cuándo ya? ¿O cuándo se estrenaba? ¿Se estrenaba ya? ¿O ya se ha estrenado, de hecho? Pues no lo sé. No tengo ni idea. Se estrenaba en España prácticamente práctico. 20 de enero. Podemos ver la Yungui o ver Decision to Live. O cualquiera de las dos, ¿vale? Bueno, a colación. Hora y 10 por capítulo. ¡Guau! Pues 50 y 60 horas casi. Venga, vámonos ahí. 60 horitas. Uf, qué historión. Ay, y dice que Olga que también le gustaría ver Hunt. Yo solo... Desde esta tribuna solo podemos decir, qué tremenda película, Hunt. Yo la he visto otra vez. Qué elegancia. Cómo se lían a tiros ahí en plan... Venga, qué maravilla. Muy buena. Sí, sí. Peligrón. Peligrón. ¿Qué comenta Gris? Al final la Decision to Live no me gustó, pero por el estilo y la trama. No le llamó la atención, oye. Mira qué curioso. ¿Vale? Aunque es de reconocer que fotografía, actuaciones y puesta en escena de 10. Pero no le llamó. ¿Qué te parece? El mundo del cine, que un Decision to Live, que lo ha ganado todo, por cierto, en Corea todo, y parece ser que era obligatorio que te guste, pues a Gris no le ha gustado. Pues no, no pasa nada. Aquí en el cual puedes decir, no, me gusta la nueva peli de Park Chan-wook. Ya está. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Es como antes Jorge, que ha puesto a parir en el momento de rabia de Raid 2, y no ha pasado nada. Es que alguien me diga algo. Es que alguien me diga algo. Aquí es el espacio seguro. Aquí es el espacio seguro. Ahora Gareth Evans entra. Gareth Evans ha entrado. Excuse me. ¿Cómo que no te gusta? ¿Cómo que no te gusta? Nos tomamos una caña cuando quieras y lo hablamos. Y lo hablamos tranquilamente. ¿Cómo que? Invitamos a Yayan Ruggián a ver qué le parece el papel ese que le dejaste en The Raid 2. Vaya, pobrecito, Yayan Ruggián, cupón. Pobrecito. Bueno, Olga dice que, por lo que ha visto en el tráiler, que igual se huele, Olga, que igual a ella le pase lo mismo. Tendrá que ver la película y decidir. Pero dice que, por lo que ha visto en el tráiler, cree que a ella igual tampoco le gusta. No lo sé. ¿Vale? Puede que trate más que no son patrón. No sé. Yo no sé de qué va realmente la peli. Tú sabes de qué. Yo no me leo ni a Sinopsis. Yo tampoco. Y mira que me encanta el director, eh. Pero no lo ha seguido. No era que iba, que iba... Creo que era... Voy a lanzar una Sinopsis al aire y que alguien me confirme si está bien. Que era que como que un investigador iba a un pueblo a un asesinato y acababa encaprichado de una sospechosa. ¿No era así? Sí, igual va así. Si no es así, si no es así, me mola. Me mola. La compro. Me mola. Seguro que no es original. Ya ha pasado. Seguro que ha pasado ya. Yo recomiendo pelis que no he visto y tú recomiendas pelis que no has visto por el plot inventado. Que también mola. Tiene su mérito. El plot inventado. Y a mí me encanta, tío. A mí me gustan los doblajes locos, esos que hacen películas y tal. Leí los retrospectores. No sé si conocen un programa de humor en España que es Laura Chananti, que luego fue Muchacha Danui, que es el grupo este de nuevos comediantes procedentes de Castilla-La Mancha, que estaba Joaquín Reyes, estaba Carlos Arece, estaba Julián Muñoz. Había muchos... Igual me estoy inventando el nombre. Si era Julián Muñoz, querido. Que hacían este programa a base de sketch y de un humor muy castizo. Muy de Castilla-La Mancha. Y es Joaquín Reyes cuando hace esto que se disfraza de gente. Dice, hola, soy Bill Gay. Y habla igual que él, normal. O sea, no cambia el tono, pero como está bien caracterizado y utiliza palabras como muy de pueblo de la zona de Castilla-La Mancha, pues hace mucha gracia. Y como aquí en mi pueblo hablamos como los de Castilla-La Mancha casi, pues me hace más gracia todavía. Y entonces pues tenía en ese programa, en Laura Chananti, uno de los sketch eran, cogían películas antiguas, libras de derechos y los doblaba por encima, pero que ahí daba igual las bocas ni nada. Era decir gilipolleces sobre la imagen. Y a mí siempre me hacía mucha gracia eso. Va por eso. Que si no me gusta la película, pues yo la retrospecto. La retrospecto. No te la inventas. La redoblo. Y la redoblo. Me hace mucha gracia. Gris, Hand fue muy buena, pero algo enrevesado y tienes que estar al 100%. No es compleja, pero sí es verdad que una época y hay una serie de nombres, de quién traiciona a quién o quién no, quién tal, la policía, el interior, el exterior, no sé qué, el espía de no sé quién. Y tiene ahí su momento en el guión. Sí, pero sí que puede ser entrevesado. O sea, no es densa porque si es una película densa, nosotros en Sitges nos acordamos. No. Y esta no es densa. Esta es enrevesada, pero como era ágil, es una peli que es ágil, estás despierto. En el momento de que, por ejemplo, un ejemplo de una gran película que me encanta, que sí que es densa y que fue duro verla, me encantó, pero que luego en casa la volví a ver y es un peliculón, es Gundam Blues. No sé si la recuerdas. No sé si que tenía mucho tema política, que la vimos en el Prado. Tenía sus momentos. Esa sí que es densa. No era tan ágil, no era tan ágil como la de Hank. Por ejemplo, Berlín File, pero sí era más ágil, por ejemplo. Berlín File, a pesar de toda la historia de traiciones que tiene detrás y de tal, y de espionaje, pero era más ágil. Pero es verdad que hay otras con Gundam Blues o la misma Cliff Walker, yéndonos a China. Claro. Yo no la he visto, pero ¿por qué lo...? Era más la forma que el fondo. Era más la forma que el fondo. Que te confundías con los actores y ya está. No había manera. Por ejemplo, Cliff Walker es un tema que me gusta mucho y casi me alegro no haberla visto en unas condiciones... Que prefiero verla en casa, ¿no? Que la puedas ver por bloques quizá, enterándote de todo, porque por lo que comentáis... No es mala película. Coger así y decir, ¿quién era este? Y echarla para atrás y para adelante. Que todo el mundo va con gabardinas negras y te lías. Yo me lié. Yo había un momento que no sabía quién era quién. Y mira que estoy acostumbrado. Pues imagínate quién no. Bueno. Pues bueno. Comenta Grías que dentro de Hunt, que aparte de que fue muy buena, pero algo enrevesado y que hay que estar bien atento, que las actuaciones de todos los actores geniales, y los cara a cara de los protas increíbles, hombre. Y Jung-Jai y Jung-Buzun, maravillosos. Ambos dos. Jung-Buzun. Nos ponen a tope. Comenta Olga, es que los actores son muy buenos y solo por eso ya me atraen en Hunt. Recomendadísima. Desde el Kwon recomendamos Hunt. Dice Gris, sin duda tienes que verla, te atrapan. Quizás la trama no sea a gusto de todo el mundo, pero aún así, yo ya te digo, la he visto dos o tres veces ya y, hombre, la segunda gana. Como ya no te la sabes, toma atento a otras cosas. Hunt. Ah, Hunt. Yo tengo que volver a verla. Sí, sí, yo entiendo que la conversación se está desarrollando sobre Hunt. Sí. Comenta Olga, muy bien. Es que las hacen tan tarde en el cine que he de escoger muy bien. En el cine porque Hunt está ahora en cine, ¿no? Sí. Bueno. Han estado actualmente en cine en España. Bueno, pues sí. Haz a la espía, se llamó. Sí, en Los Verdi, por ejemplo, tengo ya aquí. Que luego comentaré un estreno que sea... Bueno, igual ya se ha pasado el estreno, pero bueno que estuvo el estreno por ahí, ¿vale? ¿Qué? Que estrenan I Am What I Am. En cine. Ah, ahora hablamos eso. Bueno, pues venga, vamos a hablarlo. Es que hay aquí comentarios. Que aquí el chat no para. No, 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 sigue en el chat. Sigue en el chat. Sigue en el chat. Pero es que vamos a llegar a uno que ya han comentado en el chat. Vale. O sea, ahí cuando llegue... Vamos por paso, vamos a hacerlo bien. Paso a paso. Fabián, espero que sigas con nosotros. A ver cuándo ha puesto él. A las 5.39, son las 6.35. Casi una hora después, saludamos a Fabián. Fabián, un abrazo. Un abrazo de la vida. Sí. Espero que te lo estés pasando bien. El Kwon está siempre todo guionizado. No nos vamos de tiempo. Los temas están... No nos vamos de tiempo. No tenemos unas secciones perfectamente definidas. Y una voz suave y alterciopenada. Sí, siempre. Gris comenta. Decision to leave. Aquí la pusieron solo en un cine, pero sesión de tarde. Pues vaya. Está a veces la cosa... Y hostia, Mazda dice que la semana que viene... Decision to leave por tercera vez. Pues ya está. Ella ya nos puede compensar aquí un poco que nos vaya contando. Con eso te lo digo todo. Entonces ya está. Que le ha encantado la trama. Le ha fascinado. Dice que la trama es hipnótica. Pues a Mazda le ha fascinado la trama. Y está a muerte con Parchambuc. Me parece bien. Olga. Aquí en Barcelona la de Han la ponen a las 10. Y Decision to leave está estos días a horas más accesibles. Pero cuatro días. O sea, a lo mejor hay unos cuantos días a la semana. Y Han... Son los restos. Porque Han ya la estrenaron, ¿no? Y son un poco los restos. Pues que a las 10 sales tranquilamente a las 12 y pico del cine. Claro, y si tienes que currarlo. Pones entre semanas. Que será lo más probable. Pues uff. Más complicadito. ¿Vale? Se estrena el 20 de enero. Preestreno el 17, ¿no? ¿De qué película es esa? No me acuerdo. Decision to leave. Se estrena... Se estrena... No me acuerdo. Lo he mirado antes y no me acuerdo. Vamos a ver cuándo se estrema. Preestreno. Ella comenta el preestreno. Bueno, el preestreno siempre es un poco anterior, ¿no? Estreno España. He buscado yo 20 de enero. Ya el preestreno no lo sé. No sé si habrá. Bueno, a veces hacen preestrenos anteriores. Pero sí. 20 de enero. Decision to leave. Y a ver qué tal. Creo que va a aguantar alguna semana más, me da. Supondremos que de hand. Y aquí viene ya lo que tú comentabas. Dice Mazda. Se anunció el estreno de I am what I am. La que ganó el premio de la crítica y del público en el festival NITS de Cinema Oriental de Big. Que se llama El Chico León. Título horrible, por supuesto. Porque, primero, que es una película que no... Tú la llegaste a ver, ¿no? Jorge, no. Yo no fui. Ah, bueno. ¿Eh? Que no he ido este año, a mí. Ah, no. Pero digo si la habías visto en otro... Ah, no, no. No, porque no te piensas que... Vale, vale. Voy a buscar la película y no te piensas que está la cosa por ahí. Ya, ya. Tú sabes la que no encuentro abriendo con pirata. Tú sabes la que no encuentro, tío, on Gaku. Que no hay manera. Que quiero volver a verla y no la encuentro. No la encuentras. Ya, la buscaré mejor. Estuve el otro día, digo... Ay, voy a... Me metí, tío, a los puertos pirata gordos y no está. O al menos yo la he encontrado. Y digo, pues ya me ha chocado. Me ha resultado chocante el asunto. Bueno, retomemos. I am what I am. Claro. I am what I am es... Yo soy... O sea, soy lo que soy. ¿No? La traducción sería... Que dice mucho de la peli. Y el primero que... El chico león, creo que se llama... Da todavía una sensación de película infantil. Cuando no, es una película infantil en absoluto. Tiene... Te voy a hacer una comparación. El amor está en el agua. Igualmente. No. Ride Your Wife. Ride Your Wife. El amor está en el agua. No tiene que ver el título con la esencia del título original. Ride Your Wife tiene una esencia. Ya lo comenté aquí. Voy a hacer una review rápida para... Esta es una de las películas que más me gustó en el año de su estreno. Que creo que era 2022, ¿no? No sé qué año es. 2021. Esta se llegó a estrenar el 21. Sí. Pero se puso ya en Nitz. Y vemos... Y va, bueno, pues... Sobre estos tres. Que ya veis los... Los típicos, ¿no? El gordico. El no sé qué. Que viven en una aldea. Está el rimono. Está el monete. Bueno, es el monete. Que... Y entonces, pues bueno, pues son unos... Son críos. Son críos y ahí está el equipo de... Que bailan... Hacen el Baila de León y bueno. Y al principio, la peli tiene varias partes que se diferencian. Y la primera parte llega a molestar incluso. Porque es mucha vejación hacia ellos. Y es muy típica. La típica de pueblo de... Ay, es que esto no sé qué es. Con los chavales. Con los chavales y tal. Y no voy a decir más, pero... Luego la película, ya te digo... Estaba con Eva y Eva decía... Es que no me gusta nada. Y luego... Está todo tan bien hecho que luego cuando apega al giro... Es espectacular. Con un... Estábamos diciendo... Juegan con... Con coger esa primera parte y decirte... Tómala que luego ya viene lo... Pero claro, todo tiene un sentido... Porque tú cuando acabas de ver la peli piensas... Hostia, ¿y esto cómo se ha estrenado en China? Porque tiene un mensaje muy duro. Tiene... Y te pones a pensar... Mira lo que te muestro al principio. Todo eso de la aldea y demás. Y mira por dónde voy... Y mira hasta dónde llego. Y de hecho creo que esta peli tuvo alguna historia. En China para estrenar o algo así. No lo recuerdo. Creo que algo se comentó. Yo leí algo en... Cuando se estaban haciendo las nids y tal. Que algo se comentó. De que había tenido sus cosas. Pero no te sé decir. Bueno, que puede llegar... Que no... Bueno, es una película que no es para los más pequeños. Pero tiene un mensaje... O sea, el mensaje es bonito. Pero tiene un tramo duro. Y tiene... Que no se corta un pelo. No esconde en plan... Soy chino y voy a esconder esto... Porque esto no lo puedo decir. No, no. O sea... Recomendadísimo. Muy bueno. El rey... Ay, el rey león me sale. El chico león o... ¿Y cuándo se estrena esto en España? No, ni idea. No, ni idea. Lo he visto... Lo he visto que alguien lo publicaba en Twitter. Por aquí... Sí, es verdad. Estreno viernes 20. En fenómenas. Pero yo ya no... Yo... Ya igual es Decision to Live. Como estaban hablando antes de Han, de Decision to Live y de varias películas... Los comentarios pueden ir un poco descontextualizados. A ver... El chico león... Es que me sale el rey león todo el rato, tío. Es que es complicado, tío. Yo lo he estado buscando y... No sé. Que a lo mejor no es bien, bien... El chico león. Aquí está, mira. El chico león... 27 de enero. 27 de enero. En cine. Sí. Entiendo. Sí, sí. Exacto. El chico león. Muy buena película. Una gran película. Nos gusta. Nos gusta. Y de animación china. Que la animación... Aquí tenemos aquí al defensor máximo de la animación china. Yo también, pero he visto menos. Si tiene muñequeta es mejor. O sea... A mí me gusta, me gusta. Yo casi todo lo que he visto... Esto se asemeja a Pixar, ¿no? Ese rollo Pixar. Pero ese tipo de dibujo. Sí, pero al final casi todas, ¿no? Porque me refiero a la de las... Serpiente Verde. Y existe una animación 3D con los bordes suaves que parece un poco cartoon. Es una cosa muy característica. Claro, aquí lo que impresiona es el movimiento de los flecos de los leones, de la danza. Se lo han currado ya que era un eje importante. Por cierto, no he visto todavía la de Green Snake. Madre mía. Yo tampoco. Todavía no, tío. La pusieron en Netflix y todavía no me he puesto. Mira qué White Snake a mí me encantó. Me gustó mucho. Bueno. No he visto todavía la otra. Hay muchas cosas. Martín. Hola, Martín. Hora de... 44. Una hora justo. Justo una hora después. Hola, Martín. ¿Cómo estás? Buenas tardes, amigo. Que decision to leave peliculón. Martín. Martín. Ah, eso es lo que nos gusta. Diferencias en el chat. Que casi tenemos todas las opiniones. Las opiniones. Los puntos de vista. Gris. Comenta que la de I am what I am. I am what I am. Le tiene muchas ganas. Muy bien. Gris sigue comentando. No lo sabía. Bueno, se le ha ido ahí una letra. No lo sabía que la sacaban. Y no necesito tráiler para The Wondering Air 2. De cuando estamos hablando de The Wondering Air 2. La primera la he visto ya unas cuantas veces. Y recomendada siempre. No necesita tráiler. Yo quiero ver Sacrificio de Andy Lau. Momento épico con Andy Lau que le dé ahí. Algo. ¿Sabes? En plan. ¿Sabes? Esa mirada. Que mire así el vacío. Con la taza así. Con el traje. Es que a ese señor le queda todo bien. Le queda todo bien. Tiene que hacer de científico, loco. Fabián. Si le gustan las películas indie y el género road movie. Fabián nos va soltando también a veces peliculillas. Vean Cycling Chronicle. Landscape. The Boys Show on Die Time Drinking. Madre mía. Y Die Time Drinking. Y. Hay un Y. Y Die Time Drinking. Es verdad. Ay, espérate. ¿Qué títulos más largos? ¿Qué títulos más largos? Madre mía. Hay ahí ese mecanografía. Mecanografía no se me da bien. No pasa nada porque yo solo componer. Se escucha el clink, 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 clink. Aquí la tienen. Va el tío con su bicicleta y hay pajaricos. ¿Qué es esto? Mira. Pim. Mira. Va el tío con su bicicleta aquí. Con los pájaros. Y con todas sus cosas. ¿Qué chido esto? Es que son dos diferentes, ¿vale? Que no es la misma película. Hasta Landscape, The Boys Show, es una. Y luego Die Time Drinking es otra película. Ah, vale, vale. Ahí está. Porque esta es de 2004. Un road movie con la bicicleta. Oye, pues no está mal, ¿no? ¿Qué es China o...? Me gustan a mí las... Me gustan a mí... Esto es japonesa. Me gustan a mí las escenas estas así de trenes y de cosas. Me gustan los trenes japoneses a mí. ¿Escuchad? Míralo. Míralo. Este es... Míralo. Súper famoso este hombre. A ver. Oye, mira quién tiene. ¿Sea el Koyi Wakamatsu? ¿No sabes tú? No, claro que no. Que tan famoso es que es el Koyi Wakamatsu. No sabía yo que esta película es de Koyi Wakamatsu. Madre mía, Koyi. Qué grande es Koyi. Me gusta a mí mucho. ¿Tú viste Caterpillar? No. Este hombre siempre ha sido un revolucionario. Hacía películas comunistas. Esto es un historión. La historia de Koyi Wakamatsu es un maravilloso. Publiqué biografías de este hombre hace ya tiempo. He hecho mis pequeños estudios sobre Koyi Wakamatsu. ¿Qué tela? Y sobre el pasado Alachi. Bueno. Tela, tela. Y vamos a ver... Dating drinking. Vamos a ver. Dating... Dating drinking. A mí mi inglés no... No podría hacer el cuenco Neva porque me estaría corrigiendo siempre. Sí, sí, sí. Es verdad. Y aquí está. De 2008. ¿Vale? Coreana. Dios. Espérate, que la ficha es una risión. Espérate. Que la ficha es una risión. Espérate, mira. Ahí está. Esto es el mismo. Dirección. El No Junseok. Guión, No Junseok. Música, No Junseok. Fotografía, No Junseok. Comedia. Género. Comedia, alcoholismo. Vaya comedia. Esto yo para mí que son los alcohólicos anónimos que se van por ahí a beber allá en medio el monte. Muy bien. A white fable on the bottle. Me parece bien. Hostia. Estaba hecho gracia, Fabián. Hostia, qué curioso. Pues sí. Qué curioso, tío. Qué peli. Que seguramente sean... Los borracheras que se van por allá. Supongo que estarán escalando alguna montaña. Será una rock movie por la montaña, al monte. Se van por allá a ver. Qué bien, tío. Madre mía. Bueno, pues otra casi hora después. Hola. Solo soy un fan, nos saluda. Buenas. Hola. Buenas, amigo. Cuando decíamos que Wondering Air duraba casi tres horas, que hoy en día una película de tres horas se pasa volando. Me parece bien. Eso lo comenta Malda. No comenta Malda. Gris. Comenta. Gris. Sin duda. Si te atrapan, se te pasa volando. Y película de 90 minutos. Que no dejas de ver el reloj para ver cuánto te queda. Efectivamente. Sí. Que no pasa el tiempo. Que te atrapen un poco. Martín nos comenta sobre Valerian, que la ha visto dos veces en el cine y una en su casa. Ver en el cine Valerian ya es un placer. Un placer. Valerian y la ciudad de los mil planetas. Grande, Martín. En esta casa gusta. ¿Qué comenta? Solo soy un fan. Cuando la peli es buena, la duración casi no se nota. Efectivamente. Estamos de acuerdo. Eso de, ay, que yo no voy a ver esa peli que tú la traes ahora. Tú empiezas y ya decides si te compensa o no. Si te compensa o no, claro. Mazda comenta. ¿Ya se acabó la peli de Godzilla Pelayo? Ni puta idea. El comentario descontextualizado no tengo ni idea. Es un acertijo. Ay, de verdad. No, claro. No sé si estamos hablando de Goraz. No sé. ¿Sabes? Entonces, está el comentario descontextualizado. Lo siento. No tal. Esto ya hemos retomado de cuando estábamos comentando las películas que nos recomendaba Gris, de las que ha visto. Y ya está. Que estará la que nos gustaba a nosotros. La de 6.45. La de la risa. La de la risa. Entonces vamos a ver si, bueno, aquí que si Hassan, que no sé qué. El chat está muy activo, pero es conversación un poco de lo que estamos hablando al principio. Voy a pinchar este porque In Urprime, que hemos buscado el título, dice que lo ha visto por ahí, que no está en plataforma ni nada. ¿Vale? La de In Urprime, de cuando lo hemos pinchado. Y esto nos interesa a nosotros. The Killer. Gris nos comenta sobre The Killer. Menuda escena. No es por una trama que sea el no va más, pero es totalmente disfrutable. Y hacen una broma en la propia película de El Hombre sin Pasado. ¡Ja, ja, ja! De un chat cariño sobre El Hombre sin Pasado. Muy bien. Es que la acción está muy bien. Yo la que he visualizado para los subtítulos dije... Muy bien. Se nos juntan películas de acción y tal. La de Baby Assassins. Sí. La de Baby Assassins. Se nos juntan peliculillas de acción así un poco más indie, a lo mejor. Sí. Baby Assassins es indie. Es totalmente indie. Y se nos junta, se nos junta. Y esta también, ¿eh? Si esta tú ves el tráiler... Sí, también. O sea, no... No es una superproducción, pero está bien. Comenta Gris, cuando estamos hablando de película y tal, que dice que paradura de Christmas Carol. Tiene escenas de lucha que no vea. Pero trata temas bastante duros. Christmas Carol. Es un K-drama, ¿no? Que he comentado antes. Sí. Y también K-drama Revenge of Others. Que dice que es muy buena. Que está en Disney. Disney Plus. Disney Plus está... Está trayendo Disney más. Es como los Pagos Rangers. Disney más. Disney Cruz. Está en Disney Cruz. Disney Cruz. Disney Cruz. Yo ya... No necesito más Miles. Que... Que está trayendo serie y cosillas, ¿eh? Así un poco en exclusiva. Bueno, quizá está viendo el tirón de lo asiático. Que a lo mejor... Quizá. Quizá. Maybe. Pero que tiene que traerse el anime. Que no me... Creo que no trae... No tiene Bleach. La nueva temporada. Que la tenía que traer. Y al final nada. Pero bueno. Algo me dijeron... Algo me dijeron que aquí en España no... El anime no lo... No lo... No lo traen. No lo traen. No sé. Pues bueno. Olga nos comenta sobre la serie esta de 50 capítulos. Dice que es una serie normal, pero que la trama... La de era... Revolutionary Systems. Dice que es una serie normal, pero que la trama está curiosa. Que es divertida. Que no son de una hora. Que son largos así. Pero bueno. Antes de que mirase es que duramos una hora y cuarto. Ah, vale, vale. Y que tiene paría. Que tiene paría. Es que ha ido escribiendo así rápido. Como en plan... Whatsapp esos que te llegan... Ding, 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 ding. ¿Sabes? Y ya está. Y Gris dice... Buen resumen. Ya no sé si lo decía por Olga. O por yo haciendo... Porque esto... Este comentario de Gris de buen resumen. Ja, ja, ja. Coincide con mi sinopsis de Decision to Live. Pues sí. La coincidencia es esa. Ya a partir de ahí decidan ustedes. Magda comenta que Cliff Walkers es confusa al principio. Pero cuando aclara los bloques en adelante, pues que no es tan confusa. A mí me resulta más confusa casi por la forma. Ya te digo. Que es que me lío. Por la ejecución, ¿no? Hasta que se dan la vuelta y ves quién es el de la gabardina, no sabes quién es. Y Magda comenta también que a ella también le volvería... Le gustaría volver a ver Ongaku, Oursong. Fabián nombra una película china. Half a Nice... Comenta. Half a Nice Day es una película animada china tipo Pulp Fiction. A mí no me gustó. A mí no me gustó. Estás de Sitges, ¿no? Sí. La vimos en Sitges y a mí yo no entré en la animación. No entré en la animación. No quiero yo una animación... No piensen que quiero yo una animación detallada y superhecho. Y no me vale a mí lo de la animación hecha con tres cartones. Pero no entré, tío. Me resultó muy, muy... Uf, no. Me costó muchísimo. De hecho, quiero volver a verla. Para ver si es que fue el shock ese que tuve yo. Pensar que iba a ver una cosa o lo que sea. Y esa sí es una película que quisiera volver a verla. De hecho, creo que está en Filming. Creo que está por aquí en Plataforma y todo. Y volver a verla porque, coño, el cine, el Neo Noir, el cine negro chino me gusta. Pero, tío, es que la forma se me hizo tan áspera, tío. Esa forma de animación y esa tal se me hizo tan áspero todo que me costó muchísimo. Me costó mucho. Yo, de hecho, no la vi en Sitges por lo mismo. Porque en el tráiler ya la animación no me entró. No sé cómo... O sea, no me gustó lo que vi. No sé si tiene buena trama, si... Es una negra. Es la típica bolsa de dinero que va a todos lados y no va a ninguno. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. 40 personajes detrás de una bolsa de dinero. Pues esa. Pero oscura. Oscura y sucia y tal. En película nos gusta más. En película nos gusta más. Sí, ¿no? Pero en película... Pero es que, tío, la forma, tío... Ya no era la animación casi cartoniana, sino es que casi no tenía banda sonora. No sé. Era como muy áspero todo. Digamos que la animación fomentaba que fuera más áspera todavía de lo que debiera. No sé. No sé. Un poco más una experiencia que... Uf. A mí, yo, no. Pero que ya te digo, que es una que tendría yo apuntado a volver a verla en algún momento para ver si después de ese shock inicial, que a lo mejor yo esperaba ver otra cosa, me fuera a entrar mejor. Pero a mí me costó mucho, ¿eh? Bueno, es cuestión de mirar un segundo visionado. Sí. Pero en España es accesible, ¿eh? Comenta, solo soy un fan. La animación china en película está bastante bien. En series todavía les queda un poco de camino por recorrer. Bueno. Bueno, series. Tampoco he visto series grandes en series. Yo vi... No, que yo eso se lo he escuchado decir a Faina. Que Faina sí ha visto la repostera. Ha visto más cosas. Y dice que en las series de animación sí que les queda... Le falta un poco todavía. Pero bueno. Yo vi... La de... La de... No es Legion of Edification. Es la de... La serie esta. La he comentado varias veces. La de... La de las dos. La de los dos chicos. Se llama... No sé qué de los semidemonios. ¿Sabes? Se llama algo así. Un nombre muy raro. Modao Zushi. Creo que se llama en chino. Ojo. La he pronunciado mal, seguro. Pero creo que es Modao Zushi. Espérate. Te hago un... ¿Te hago un Donnie Yen en la nieve? Sí, venga. A ver un Donnie Yen en la nieve. A ver si aparece. A ver qué aparece. Mira, mira, mira. Mira el Donnie Yen en la nieve. Todo. Modao Zushi. Modao Zushi. Todo ya. Es que es la que es. Te hago yo un... Es que es así. Mira que me sepa yo el nombre en chino. Pues se llama de Foundation of no sé qué o algo así. Grand Master of Demonic no sé qué o Demonic Cultivation. La de Grand Master of Fundation of Demonic Cultivation. Sí. La cultivación demoníaca que eran las artes demoníacas porque esto hacían maquia y tal. Con el tío con su flauta. Y hostia, creo que han sacado más temporadas. Yo me vi 20 capítulos por... Pero a mí me encantó. A mí me gusta. Pero es verdad que... Y tiene una animación muy chula. Pero ellos se mueven quizá en el rango un poquito más del videojuego. Sí. A la hora del aspecto. No quieren parecerse al anime. Como a lo mejor coreano en su día sí intentaban acercarse un poco más al anime. Pero los chinos no. Los chinos han ido más al digital y un poquito al videojuego por aproximación al digital. ¿No? Entonces, hombre. No es Big Fish San Begonia. Pero que está estupenda. A mí me gustó esta. Tendría que retomarla a ver si hay más capítulos. Que seguro que lo hay. Moda o tú y sí. No se pronunciará. No sé... Moda o tú y sí. No sé cómo es. Ay, Dios mío. China. Qué magia. Solo soy un fan. La película de Godzilla. Godzilla ve su Destroya. Se ha acabado. Me estoy haciendo revisión de toda la saga. Pelayo soy yo. Ah, vale, vale. Soy un fan de Pelayo. Bueno. Es que os conocéis ahí y yo ya me he liado. Un placer. Un placer. Y Godzilla ve su Destroya. Perdón, perdón. Que digo, que nosotros pensamos que había Godzilla Pelayo. Que era una nueva versión. Es que no tenía coma tampoco. O sea, Mazda se ha comido la coma. Y... El Godzilla Pelayo. El Godzilla Pelayo. Y digo, nos estamos perdiendo en algún momento. Que es una revisión muy chula. Es una revisión muy chula. No, a mí me gusta Godzilla. Yo he visto toda la saga de Godzilla un par de veces. Me falta nada para volver. Para hacerla. Venga, la siguiente. Y Destroya está chula. Porque Destroya es un bicho. Era como el Godzilla deforme que tenía aquí. No era Destroya ese. Espérate, vamos a buscar a Destroya. Que el nombre mola. Es Destroyer, pero Destroya. Hombre, claro que era. Míralo. No, si es que Destroya... Míralo. Se Destroya. Más pincho no puede tener. Está muy ciclado este, ¿no? Está cicladísimo. Tiene su alita. Y tiene su cosa aquí en el medio. Yo creo que, bueno, esto es una cosa ahí medio mutante. Destroya. Son películas así de las noventeras que eso mola. Eso siempre mola. Yo siempre he sido muy de violante. ¿Posila contra violante? A ver si sale con violante. La maceta mutante. La maceta mutante. Violante. La maceta mutante. La maceta mutante. Pues no se ha pegado. No se ha pegado con gente. Madre mía, el Godzilla. Pobrecillo. Vino, 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 vino. La maceta mutante, tío. Qué gran película la maceta mutante. Si está revisionando la... Si nuestro buen amigo Balayo está... Está... Que lo estará haciendo en orden. Ya se vio hace ya tiempo. Mira. La película de violante. Por si quieren seguir a Solo Soy Un Fan en Twitter. Ya saben que aquí nos gusta seguir a la gente en Twitter. Y vernos y de todo. Tiene un hilo de minicrítica. De la saga. Toda la saga que va haciendo. En Twitter va comentando un post o dos. Minicrítica sobre cada una de las películas. Así tienen una revisión. Está guay, Godzilla. La violante está muy bien. A mí me encanta. Me gusta mucho. Y no sé si... Después de Destroya habrás visto ya la de Megaguirus. Que esa es muy graciosa. Porque Megaguirus es como un bicho que vuela. Pero no mueve las alas. Planea, planea. Megaguirus salía volando. Y decía... Chuf, despegado como un Harry. Tenía propulsores. Esa no estaba muy fina. Ahora en Megaguirus digo... Mostra si mueve la ala. ¿Por qué Megaguirus no? Nadie lo sabe. No le pusieron las cuerdas, ¿no? No le pusieron las articulaciones. Y Gris nos comenta que The Christmas Carol, que lo hemos pasado antes como un poco de pasada, no era serie, era película. No era película. Es verdad que lo hemos pasado antes un poco de... ¿Cómo va a ver? Vamos a ver The Christmas Carol. Vamos a buscarlo. Porque hemos pasado... Esta no es seguro. ¿Te imaginas que es? ¿Te imaginas que es esta? Mira. Una película de luchas muy dura. Mira, 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 mira. Venís el Skrull. ¿Te imaginas que es? 2022, ¿no? ¿Verdad? Menudos temas. Menudos temas. Trata. Skrull. A Gris más caro. Esto no... Esto no, ¿eh? Es que es esta, creo. Es esta. Esta. Pues no, foto no vamos a encontrar hoy. Pero es esta. Con Pan Gin John y tal. Aquí buen elenco. Hostia, se vuelve un elenco aquí abajo, ¿eh? Vamos a abrir aquí la página. Se vuelve un elenco aquí. Acción Ciriles. Oye, pues tiene buen... Plot. Cuenta la historia de un chico... Cuenta la historia de un chico que interna en un centro de detención juvenil para vengarse de la muerte de su hermano gemelo. ¡Toma ya! Me gusta. ¿Qué? Me gusta. No es la primera vez que escucho esta sinopsis. Te he dicho recientemente, pero me gusta. Sí. Es lo que nos va. Nos gusta el rollo. Y solo si un fan comenta que le toca a Megaguiru dentro de nada. Porque Megaguiru va posterior, creo yo, a Destoroyas. Creo que era la primera de la Millennium. ¿No fue Megaguiru la primera de la saga Millennium? No me acuerdo. No me acuerdo. Ay, Megaguiru. Cuando planea y el bicho. Qué grandes películas. Nos ha ofrecido cosillas. La segunda de la saga Millennium. Estamos aquí. Estupendo. Ay, ay. Bueno, Mike. Ya vamos ahora de Cuon. No hemos comentado si hemos visto algo esta Navidad ni nada. Yo no sé. Pues yo qué sé. Hablamos de la película. Y luego si nos queda tiempo ya hablamos de otra cosa. Porque, madre mía. Qué Cuon más bonito, más intenso. El primer momento del año. Qué agradable. Estamos echando un rato. Muy, muy agradable. Y lo he dicho. Yo espero que nos estén viendo bien. Supongo que sí, claro. Porque nos están contestando. Pero yo tengo lo de la emisión en directo de YouTube caído totalmente. No, es que es lo que hay. No nos hemos podido reencontrar con algunos asiduos en este primer con del año. Esperemos volver a vernos en algún momento. Asiduos que llevamos allá con algunos días que no nos vemos. Y, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hablamos de la película o qué hacemos? Bueno, yo realmente... ¿O quieres comentar alguna cosa? No, yo realmente estas Navidades no he visto nada. Solo he visto la del Cuon. O sea, que si tú quieres comentar las tuyas... Voy a comentar alguna. Pero como he visto mucha cosa rara... Bueno, he recuperado películas occidentales, blockbusters... Bueno, he ido comentando. Volví a ver La momia de Tom Cruise. Sí, pregúntame por qué. No lo sé. A ver, que yo vi... Estaba en Sofía Butela y digo, tengo ganas de ver a Sofía Butela. Yo lo que me pasa es que yo he visto cosas occidentales. He visto cosas... Vi la del Christian Bale, aquella de Netflix, la de... Yo también. La de Pale Blue... Blue Eye. La de Pale Blue Eye la he visto también. He visto cosas así. No he visto nada asiático en plan que... Valga la pena hablar. Me vi yo... ¿Tú sabes cuál fue mi película de Año Nuevo? ¿Cuál? Men in Black International. Oh, claro. Men in Black 4. Men in Black... Que ya lo había visto. Estamos aquí con mis sobrinos el día uno. Es una peliculucha... Venga, pues Men in Black. Venga, fresquísimo. Fresquísimo. Pero sí, voy a... Hostia, por cierto, vi mi última película de Año ¿Sabes cuál fue? Una recomendación tuya. Una recomendación tuya. Oh, my God. ¿Qué pasa con Luna? What happened to Monday? ¿Qué pasa con Luna? De mi amigo Will Cola. Y mi queridísima... No me rapaz. No me la esperaba yo así. Me gustó muchísimo. Bravo. Bien. Corazón para la película. Me gustó mucho. Bueno, que te la pincho ya aquí el corazón. Y que de no mi rapaz quedaste ya saciado. ¿Te pareció que había mucho en pantalla? Poca rapaz que yo aquí. Poca rapaz yo vi aquí. Yo quiero más rapaces. Yo quiero más rapaces. Aquí está. Está guapa y no te esperan lo que va a... A ver, la vez... El final lo vi venir, pero... Sí, pero todo el... Pero no me esperaba lo que fuera a pasar entre medias. Digo, madre mía. Lo que he salido aquí. Lo del medio no me lo esperaba. Y oye, muy bien. Muy bien. What happened to Monday? Y podemos echar un repaso rápido. Ya saben, como lo meto yo todo aquí en Letterboxx. En Letterboxx. Me voy a Diary y veo lo que he visto. ¿Sabes? Entonces, una que quiero destacar es... Happy New Year. Divertidísima. Saru Khan. Aquí todo lo gordo. Míralo. De Faraz Khan. Tú miras. Tú miras qué grupo hay aquí. Míralo. Esto es una maravilla. Que repiten, por cierto... Saru Khan y Deepakadukon. Repiten en patán. Creo que es Deepakadukon. Sí, es la padukon. La padukon. Vuelven a repetir, sí. En patán. ¿Y de qué baja Happy New Year? Pues graciosísimo. Saru Khan, el hijo de un fabricante de cajas... Fuertes. Que es traicionado por un cliente. Acaba en la cárcel. Bueno, un lío. Y entonces Saru Khan se pasa años buscando venganza contra ese tío. Que es un este. Entonces, un cabronazo, vamos. Y entonces hay siete diamantes. Y van a guardarlo durante un día en Dubái. Y entonces él dice, pues lo robo. Y así lo dejo en vergüenza al otro. Y lo implico. Y la lia parda. Y entonces junta un grupo, este ecléctico grupo de personajes. Que cada uno es especialista. Y un especialista en cajas fuertes. Otro que es así como más matón. Que cada vez que le mentas a su madre se enfada y te pega una paliza. Porque en el fondo es muy cómica esta película. Una película comedia. Chamaja Pinoyar porque sucede todo el día de Año Nuevo. Bueno, el día de Nochevieja. Y bueno, sale la dipa paducón y todo muy bien. Y claro, para infiltrarse donde tienen que ir, tienen que ganar un concurso de baile. Ninguno sabe bailar, pero tienen que ganar un concurso de baile. Que es la gran final mundial de concurso de baile. Para poder infiltrarse en el hotel de Dubái. En el que poder robar el asunto. Todo bien, tío. Tres horazas de diversión india. De Masala puro. Masala puro de la vieja escuela. Y divertidísima. Y todo bien, tío. Todo bien. Esto sí que es una película para echar bien ahí el Happy New Year. Que el otro... Se me quedó pendiente una que quería recomendar. No sé si tú lo has visto. De la High Depth. La de Bats... ¿La de Batsajo? ¿Batsajo? ¿Cómo se escribe? O sea, B alta, A A, D S. H, A, O. O sea, Bats. B, A, A, D S. H, A, H, A, H, A, H, O. No, tengo ni idea. Repítemelo, por favor. B alta, A, A. Sí. D, S, A, D, de Dinamarca. D, S, H, H, O. A, H, A, H, O. Joder, es que tiene la telita a tela. Es que, claro, es el problema con los... ¿Qué telita a tela? Mira, te la pongo aquí. Ahí está. Esto tiene pinta de las Destroyers, ¿eh? Bueno, es una... Esto tiene pinta de las Destroyers. Es como... Cuatro estrellas, ¿eh? Mike, cuatro estrellas. Y aquí de Mike y sus chinos. Ojo, cuidado. Cuatro estrellas. Bueno, una... Sí, es una película así de aventuras. Está muy bien. El otro día la quería recomendar y no la dije. Que es del director este que hizo las de On Supona Time in Bombay. Que tiene, me parece que... Que sale la Skykumar también en las pelis. Siempre bien. O sea... Está bien. Es una peli de aventuras, así... Está muy bien. Vale la pena. Mucha acción y mucho tal, ¿no? Muy bien. Sí, tiene su acción, sus momentos... Y la quería comentar y no dije nada porque siempre estoy diciendo es que no me acuerdo. Y por eso hoy me he traído el otro móvil, que así, ¿ves? Claro. Bueno... Hombre, pero sale Vidyut. Eso siempre está bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un buen Vidyut. Te da igual. A ver, no es una megaproducción, pero es una... Aquí está Vidyut. Es un buen entretenimiento indio. A ver la pena. Tú, cuatro estrellas. La media letra de vos, dos. Bueno, pero las indias... Porque creo que meten algo histórico y ya verás como... Es que hay por ahí un medio seguro. No, que no, que casi todas las películas que he visto de Akshay Kumar están en el 2. Y a mí me encantan. Porque son películas de atracción locas sin pretensión. Sí. Y eso hay gente que no lo traga. Hay gente que no le entra. Venga, repaso rápido de qué más cosas. Es que he visto muchas cosas. Bueno, recomendaría a Benjman... No sé pronunciar esto porque no tiene traducción. De Scott Asking. Míralo. El Asking con los dientes de metal. Llega el Scott Asking a un bar, los medio secuestra a todos y empieza a constar cómo ha acabado ahí. Hostia, está guapa. Ahora, Asking, hostia. La más mínima excusa es pegar hostia. ¿Sabes lo que te digo? Es una exhibición de coreografía de buenos mecos. Pero para echar la tarde, si les gustan las hostiejas, para echar la tarde está estupenda. Y luego me vi la segunda temporada de Yakuza Amo de Casa. La chedecilla de animación. La chedecilla original de animación que ha salido segunda temporada. Y eso siempre es divertido. Eso siempre es divertido. Y, bueno, pueden echar un ojo a esto, yo qué sé, tío. Porque aquí si me ponen a hablar de esta, me vuelvo loco. Así que me voy a quedar con Preman. ¿Qué se la has visto tú, Mike? Preman. No, no la he visto. No la he perdido. ¿No llegaste a verla? No. Me acuerdo. Cuando publicaste, pensé, hostia, esta que se me había pasado, que la tengo que ver. Gran película. Gran película. Gran película. Preman significa... Esto es en Indonesia, ¿no? ¿En Indonesia? ¿En Indonesia? Sí. Preman significa literalmente los mafiosos, los matones, que ellos mismos se creen que están luchando por un bien mayor, pero que la propia sociedad los excluye porque son violentos y son mafiosos. ¿Sabes lo que te digo? No son mafiosos de mafias, de traficantes, sino digamos que es los matones que a lo mejor se creen que están luchando. Yo lucho por el pueblo, no sé qué, y se cree que están luchando por el pueblo, y en realidad no están luchando por el pueblo y son matones. Esos son los Preman. El nombre en Indonesia de ese tipo de matones y tal, Preman. Y en este caso, este hombre de aquí es joven, pero tiene un hijo y es un Preman. Es un Preman de una organización que originalmente era como una organización que se dedicaba a defender a los de una zona, los que viven de una zona de un pueblo, como que montaron la organización así un poco reivindicativa, que la llevaba un líder que parece religioso y tal. Y esto lo estamos viendo como del pasado. Y que en el presente son básicamente matones que, por culpa del nuevo líder, están como echando a la gente de sus hogares para vender la tierra por especulación. O sea, Preman, total. Y a este muchacho le pasan cosas y tiene que medio ir de toda la organización porque sabe cosas que no debe saber y aunque sea mudo, pero bueno, que se le aparda. Bueno, sordo, no es mudo, es sordo. Y al final, pues bueno, tiene su acción, su drama, la película cruda. Luego tiene un momento, tío, que eso pasa mucho en Indonesia, que meten como a un asesino, pero es totalmente tan excéntrico que es casi cómico. Pero aún así la película es truculenta y oscurilla, pero el asesino es como caricaturesco. Esa dicotomía indonesia, ¿no? Que se ve mucho en muchas películas, pero que está chula. Está muy bien la película. Me gustó mucho. Pues la buscaremos. Está muy bien. Y bueno, recomendar Shadow in the Cloud. Esta australiana, Shadow in the Cloud. Aquí la tienen. La Chloe Grace Moreth en un avión. En un avión de la Segunda Guerra Mundial, con un Picatoste ahí. No es que tenga mucha acción. La película no es que sea nada de otro mundo. Pero es una locura exquisita. Y ahí tiene una escena que tuve que repetir como 10 o 12 veces para gozármela. Tiene una escena que yo la vi, paré la película, la eché para atrás, la vi 10 veces. Qué maravilla, ¿no? Son cinco segundos. Pero yo cuando vi eso dije, esto no lo hacen ni los chinos. Es una locura de media tarde que no es ni buena. Pero que, hostia, tío. Qué cosas se hace a veces la gente, ¿sabes? Qué cosas se hacen en el cine, tío. Y de Iron Finger y GoldenEye le hablaré en posimas entregas del Kwon. Para no alargar esto mucho. ¿Por qué? Porque ambas dos son de Jun Fukuda. Jun Fukuda que hablé que mi película de Nochebuena, no de Nochebuena, sino mi película de pre-Navidad había sido Spy de Jun Fukuda. Que era como los X-Men, que era como una mezcla de cine de Yakuza y gente con poderes. Pues me ha dado por recuperar algunas de las cintas de acción y comedias Yakuza y cosas de Jun Fukuda que se pueden encontrar en muy pocas hoy en día. Y me he visto Iron Finger y GoldenEye, primera y segunda parte. Y me falta otra que se llama The City of Beast. City of Beast. Ciudad de Bestias. Ciudad de Bestias. Y entonces, pues ya, cuando me veo a Ciudad de Bestias, pues ya otro día, pues ya le comento toda la colección. Esta pequeña trilogía, que no es trilogía, me refiero. Iron Finger y GoldenEye sí es primera y segunda parte del mismo personaje. The City of Beast es otra, diferente. Ya le voy comentando. Jun Fukuda, solo soy un fan. Nuestro buen amigo Pelayo. Lo conocerá bien porque, bueno, tiene películas de la saga de Godzilla riquísimas. Las más dudosas y casi ridículas, esa. Las que casi se cargan la serie Showa. O sea, las últimas películas de la serie Showa que casi se cargan al personaje, esa. De Jun Fukuda. Esa. Es muy infantilona y muy tontorrona y tal. Pero bueno, ya está. Que ya le hablamos en otra ocasión. ¿Vale? De ella. Estupendo. Comenta precisamente, solo soy un fan, que el live action de Yakuza Amo de Casa también está muy bien. El live action que sacó Netflix, que eran como cuatro o cinco capítulos, es horrible. Es una vergüenza, no la vean. No, es como un súper bajonero, no es ni cómico. Y luego el otro live action, hay otro live action que ese sí es divertidísimo. Que de hecho iban a hacer hasta películas, que no sé si la han hecho ya. Y ese otro live action sí es del cómic o la serie a la imagen real. Las mismas historias. De cuando se van a supermercado y todo igual. Cuando se van a hacer pilates con las amas de casa. O sea, bueno, divertidísimo. Divertidísimo. La serie, la película de live action la estrenaron en verano y todavía no la he visto. ¿Ves? Pues ya me ha confirmado, solo soy un fan, que llegaron a estrenar la película de live action. Que dijeron que la iban a hacer y no sabía si la habían hecho. Y a Mike, pues muy bien. Estoy por cerrar el cuero. Hablamos de Geldon la semana que viene. Bueno, a ver. Hablamos si al final es la excusa a la película. Tampoco nos pasamos... Pero nos ha gustado Geldon. Así que, como nos ha gustado mucho, tengo aquí un banner. Aquí abajo lo tienen. Charlando sobre Geldon de Masato Arada. Masato Arada. ¿Y dónde estamos? En el cuón de media tarde. Como las películas buenas. Los créditos en medio de la película o al final. O el cuón de media tarde. Estamos aquí. Pueden compartir el directo después de dos horas. Todavía nos queda media, por lo menos. Pueden darle a Me Gusta. Si quieren darle a Me Gusta. Si no, no. Pero vamos, que si nos están viendo y les resulta agradable la gilipollez y el comentario aleatorio. Mi voz agradable no es porque no termino yo de pillar el punto aquí al micrófono. Y se me escucha. Pero, bueno, raro como monótono. Pero es la caja turáfica. Soy como un altavoz grande. Tengo a reverberar. Y eso. Pueden compartir el cuón. Pueden dar a Me Gusta. Pueden suscribirse. Pueden dar a la campanita. Pueden no hacer nada. Pueden contactar con nosotros en Twitter. Pueden hacer casi cualquier cosa que ustedes quieran. ¿Vale? Pues cuéntame, Jorge. Que te... Explíqueme. Que me gusta que me expliques cosas de Yakuza. Geldo. Pero, hombre, Geldo. ¿Es cosa tuya? ¿O no lo has visto tú? Hombre, creo que lo has visto. ¿De qué vas...? Bueno, comentaba Grías así rapidísimamente que no sabía que había otro trolling faction de Yakuza más de casa. El de Netflix, que son cinco capítulos, una bajonera. Es como si grabado como de bajona, ¿sabes? Digo, no me estáis haciendo. De hecho, no se llama el de Netflix, no se llama de Yakuza Amo de Casa. Se llama de otra manera. La dicotomía del amo de casa. Era así como, ¿sabes? Era como... Sí, sí. Un intento de poner un nombre como más rollo. Y es verdad que la serie está brava con un rollo que decías, qué coñazo. Tenía otro rollo, ¿vale? Hemos puesto que hay un burro de la infacción ese maravilloso. Geldox. Madre mía, Geldox. ¿De qué va Geldox? ¿Qué se puede contar de Geldox? ¿Qué se puede contar? Por eso te he dicho que empieces tú, porque como empiezas ya a explicar el plot... Que tú empiezas a explicar el prosumario y acabas la película. La base... O sea, hay que explicar el plot básico. Antes de ver la peli, ¿cómo lo recomiendas tú? Lo que más o menos el tráiler te llega, ¿no, Jorge? Creo yo. Bueno, el tráiler cuenta muchas cosas. Vamos a explicarlo. Primero, con pases de la película. Sí. Ya está. Llega nuestro protagonista, ¿vale? Que lo tienen aquí. Elegante es él. Aquí lo tienen. Llega nuestro protagonista y se carga un tipo. Llega allí, habla con un tío. Le suelta ahí unas frases ahí locas. Y una frase es que, en principio, no se entienden bien. Y bueno, y hay accidente. Y empieza a decirle... Tu hermano murió el año pasado. Tu sobrín... El otro murió hace tres años. Y el otro... ¿Qué está pasando aquí? ¿Vale? Al poco descubrimos... Esto se descubre relativamente rápido. Como contexto. Sí, va muy rápido. Está bien. Es muy ágil. Toda la película. Descubrimos que este buen hombre era un policía de barrio. Y en el asalto a un supermercado de su distrito matan a varias personas. Entre ellas una chica que a lo mejor le hace ojillos. Le hace ojillos. Le hace ojillos la chavala y tal. Pero que eso mata a varias personas. Entonces nos damos cuenta rápidamente que este hombre dejó todo para tirarse de cabeza a la venganza. Convertirse en un perro del infierno. Y vengarse asesinando a todos y cada uno de los que cometieron ese asalto al supermercado. Y esto es introducción porque después, aunque es una parte grande del trasfondo, aunque es básico dentro del trasfondo, la película no va de eso. La película no va de eso. Sino que en ese último asesinato lo captura la policía. Lo captura la policía. Llevamos ocho minutos de película. Sí, sí, sí. Llevamos más minutos de película. Literal. En contexto. Todo esto en contexto. Y entonces lo captura la policía y dice, mira, ya que te has tirado aquí al asesinato, a la violencia y tal, pero tú eras policía y en vez de echarte aquí a los perros ahí a la cárcel y tal, pues queremos que te infiltres en una organización yakuza para que vayas ascendiendo, que seas policía infiltrado, que vayas ascendiendo y que hagas todo lo que sea posible por desenmascarar aquí, bueno, por cargarte aquí a según qué gente y tal. Y dice el otro, si me dais buenos dineros, sí. Y entonces hay un acuerdo ahí, hay un acuerdo y se infiltra. Y entonces empieza lo que sería la película, han pasado diez minutos, y empieza lo que sería la película, que este, que digamos que este hombre se asocia con este otro muchacho joven, ¿vale? Se lo gana, digamos, entre comillas. Y ya, ¿es qué años después? Pues está en la organización yakuza. Y a partir de ahí, pues tenemos una de yakuzas que es clásica y moderna a la vez. Es una de yakuzas que tiene todos los elementos clásicos de las películas de yakuzas, que no son los mismos que las películas de mafias occidentales ni chinas. Las películas de yakuzas tienen unos elementos muy propios, muy personales. Ahí hay organización, ¿sabes? Hay escalafones, hay relaciones entre unos y otros, hay el clan por aquí, el clan por allá, y demás. Pero a la vez es moderna en cómo trata la música, en cómo trata el aspecto. Así, un poquito quinquillera en algunos momentos. Tiene música muy variada, muy guay. Tiene, pues, entre comillas también... Está basada en una novela, que no manga. Y también tiene momentos que son como un pelín caricaturescos, entre comillas. Lo típico de, pues, la yakuza tiene que ir al clusado maso de fiesta. Un poquito caricaturesco, entre comillas, ¿no? Pero una historia que es truculenta, a pesar de esos pequeños momentos que puedan soltar destellos, es truculenta, no se corta. A la hora de pegarle una paliza a una muchacha, no se corta. Es violenta, porque es muy violenta. Y a la vez creo que brilla también mucho en que no es solo la historia de yakuza. En una película de yakuza es la historia de los yakuza. En Battle with the Unhumanity es la historia de los yakuza. Es verdad que como es una saga, por ejemplo, que empieza desde muy principio, pues ya sabes la historia del propio personaje. Pero aquí se centra mucho en la historia de los dos personajes principales, que son estos dos. Y va metiendo, se pierde mucho de esas dos horas, casi 20 minutos, no perder, sino que lo invierte en contextualizarte a estos dos y a diferentes personajes que están a su alrededor. Y que luego van a estar, que tiene una importancia en la historia. No son solo personajes secundarios que aparecen o desaparecen, sino que tú conoces parte de trasfondo de casi todos los personajes y una cierta empatía hacia casi todos los personajes, sea para bien o sea para mal. Y entonces creo que está, en ese aspecto creo que está muy bien hecha. Y que es muy llamativa y que se pasa volando, lo que decíamos antes. Sí, sí. No, 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 que está bien porque justo yo he pensado lo mismo. Basándonos en el tema de que es clásica y moderna a la vez. Clásica es porque los yakuzas, que son yakuzas, los grandes, son clásicos de libro, dejando aparte Miyabi, pero justo Miyabi que es el que hace, de uno de los jefes de yakuza, justo mezcla la perfección. Mezcla la perfección tanto en la música, en el tema visual, como en la acción. Mezcla lo moderno con lo antiguo, porque tenemos tanto peleas de hurra, de puñaladas, como peleas un poco más coreografiadas, más vistosas. Incluso hay un momento que alguien, no diremos el qué, se va a cortar el dedo y dice, hey, hey, no hagas eso, que eso está pasado de moda. Ahí te está diciendo el director, hey, que eso, que es clásico, pero ahora estamos hablando otra cosa, ¿no? Porque los tiempos cambian y... Pero aún así es muy romántico, aún así es muy romántico en el concepto de como del honor del yakuzas. Ahí está, por eso. Ese concepto que está pasadísimo, que no... Pero el concepto del cierto honor del yakuzas, a pesar de los movimientos internos, pero bueno, se sigue respetando mucho la jerarquía, doy la vida por mi jefe, que eso está pasado, entre comillas, pero por eso digo que tiene ese punto clásico. Sí, claro que tiene el punto clásico yakuza, pero es muy moderna en la ejecución. Y me recordó muchísimo a las pelis de yakuza en ese tono más, a veces más de esto, del 2000 o finales de los 90, poniendo otra vez en contexto a mí, que no tan pasada de vuelta, pero que metía música más moderna, o a lo mejor salía algún, como dices tú, chascarrillo de humor, no absurdo, de alguien que pasaba, como aquel que está diciendo, esto es un puente y no sé cómo se llama el nombre, el friki ese que va con el móvil. Y va grabándose con el móvil por ahí, los otros apartan. Claro, y eso me recordó a ese tipo de pelis, de cuando van a ver una pelea de acción, no suena a música clásica ni si no suena a música más drum and bass o más... Y me gusta mucho que salgan este tipo de directores haciendo pelis de yakuza, como vimos la saga de Blood of Walls y ahora esta, que es un balap... Mucho más clásica, Blood of Walls es mucho más clásica. Muchísimo, muchísimo, sí. Mucho más clásica, en su segunda parte sí que evoluciona en el tiempo, como decimos, que coge lo clásico y se va a los 2000 casi, es otro tipo, pero no dejan de ser películas grabadas modernas, de yakuza, con una imagen que no es esa imagen japonesa que no nos gusta, de TV movie, son pelis bien rodadas, bien... Con una buena acción, una buena trama. Mete incluso el tema de los policías infiltrados, ¿no? Que vimos mucho también en Hong Kong y muchas referencias a muchas... Y me alegra porque me ha gustado muchísimo y me gusta este, podemos decir, nuevo cine yakuza que está saliendo, estas pelis que van saliendo. Sí, con un estilo un poco más actual, ¿no? Intentar imitar películas clásicas para emitirlas por televisión o por plataformas locales y que queden así un poco meh, ¿sabes? No, claro. Intente dar un aire moderno y tal. Y la dinámica que tiene esta peli me encanta porque, a ver, para mí esta película, es lo que digo, la han hecho, el director me habrá visto y me habrá dicho, voy a hacer una peli para el mic. O sea, tiene sus momentos de lluvia, su guitarrita, así como española, sus momentos de traje, sus momentos karaoke, que ese momento... He parado el momento, no vamos a decir nada. El momento karaoke... Sí, es que no podemos decir nada, pero toda esa escena... Y la elección de las canciones del karaoke, qué curioso, ¿no? Es que no... Decidir y decir, pues voy a meter esto. El tío llegó... Es que está todo perfecto. Esa escena cuando el protagonista hace lo que hace y yo pensando, hostia, que va por ahí. He dado el pause, me he levantado y le digo, la película, me voy a hacer un café. Me he preparado un café porque sabía dónde iba ahí. Sabía el prota lo que iba a hacer. Y luego, cuando... ¡Bum! Se quita los tacones, saca el cuchillo y empieza... Y digo, y coge la toalla... Digo, esto es una mandanga buenísima. Me ha gustado muchísimo la película. Y lo que más me gusta y me ilusiona es que no solamente un director que lo ha hecho, ¿no? Con el de Blood of War, sino que ahora tenemos a este que también ha sacado una película muy parecida, me refiero, en presupuesto, en tratado de imagen, ¿no? En que hay directores, no solo uno, sino varios directores, que están haciendo pelis de yakuza, trilles de acción con mafia japonesas, japoneses, que molan un montón. Y eso es que me encanta. Porque ya me salgo entonces un poco de lo coreano, ¿no? Sí, se va buscando un género diferente, ¿no? Y sí, sí que es verdad que tenemos, por ejemplo, el personaje de Miyabi, que es súper... Que es el rollo más pasado de... No pasado de vueltas, pero más estilizado. Pero ese es el toque de modernidad. Luego tenemos los típicos yakuzas clásicos con todo el tema del honor, que sí que es verdad que eso está muy marcado. Muy marcado. Y no sé, a mí me ha gustado muchísimo. El buen Miyabi. Qué tío. Claro, es que es un sin parar de escenas de el asedio en la fábrica. Ese momento ahí de tiroteos oscuras, machetazo... Búscala. El momento que le dice... Ese es un momento muy de algunas pelis de... Me voy a recordar las pelis de Miki cuando le dice... El jefe tenía esto. Una pistola, no. Un mega lanzallamas. Así, o sea, un mega... Creo que es una escopeta con un tambor. muy exagerado, que es lo que tú dices. Tiene momentos muy exagerados que dices... What the fuck? Pero funciona muy bien. Claro. Funciona muy bien. Y luego tiene buen elenco. La película. Sí, hombre. La película tiene buen elenco. El Kazuki Kitamura, que es el que hace de Toki, de padre, del padre. Buah, ese señor. Es un clasicazo. Esa ha salido... Ha salido en Kill Bill. Imagínate. Sí, sí. Lleva haciendo películas con Miki desde hace años. Y está muy bien. De hecho, no la he visto. Ni sé en qué contexto. Tiene una película que se llama Yakuza Like a Dragon. Yo la he visto. La del Miki. La del Miki. La de Yakuza. El protagonista, el Kitamura. Yo la he visto un montón de veces. Y míratela porque te va a gustar. Está pasada de vueltas. He visto una película de Miki. Otra cosa es que me acuerde. Por eso, a veces cuando me acuerdo de que he visto una película, me voy al Letter Boy y le pongo que la he visto. Claro. Porque luego se me olvidan. Digo, ¿he visto yo Death of Alive de Miki? ¿Cómo no voy a haberla visto? Seguramente la he visto, pero yo no me acuerdo. Claro, claro. Cuando me ponga otra vez a verla, seguramente diré, que doño, claro que la he visto, hombre. Tío, no tengo cabeza para guardar todas las películas, amigo. Y no sé. Y tengo las... Que es una película que cierra bien. Pero yo espero que continúe La Mandanga. Yo creo que... Pero que continúe el estilo. Ese estilo de mandanqueo, de hacer más películas. El Masato Arada es un clásico, tío. El Masato Arada lleva dirigiendo un quintal de años. No te voy a decir este tipo de películas. Hostia, estamos hablando del hombre que dirigió Gunhead. Gunhead. Sí, te lo iba a comentar antes. Gunhead. Gunhead, tío. La película perdida de Godzilla. Ojo, cuidado a la historia de Gunhead. Según se dice, en los mentideros gozilescos, Latojo tenía buena mierda aquí de guiones para hacer películas de Godzilla. Y en uno decían, ¿por qué nos enfrentamos a Godzilla con un superordenador? Eran los 80 ahí y dicen, vamos a coger a Godzilla y nos enfrentamos a un superordenador, no sé qué, y dijeron, excesivo. Sí, porque la peli es del 89 o así, ¿no? El 89, el head del 89. Y entonces se cogieron y dijeron, no, excesivo, demasiado, ordenador, robot, excesivo. Y entonces dijeron, entonces alguien cogería el estudio y dijeron, pero esto lo reconvertimos aquí y hicieron un head. Un equipo de asalto que llega a una especie de instalación con la que han perdido contacto y en la que hay un superordenador, robot y cosas y enviaron como un equipo de asalto para ver qué ha pasado con la sospecha de que pudiera haber pasado algo serio. Y claro, serio es que la IA se ha revuelto, ha hecho ¡ah! Y se ha revuelto. Y no la veo desde hace años. Y esta, mira, la sinosis y se la digo. Esta sí, con los robots ahí. Me voy a ir y se la digo porque no la necesito. Madre mía. Gunhead, tío. Y es más atuarada el cabronazo. Sí, sí. Yo mirando la filmografía digo, hostia, yo esta la vi hace... Tengo aquí, si quieren echarle un ojillo a la filmografía más atuarada, porque luego tiene muchas cosillas. Tiene una saga, la saga de Tuf, Tuf, que no tengo ni idea de qué va. Menos que sonriente. El buen Masato. Aquí la tiene. Bueno. Gunhead. Es que el póster es maravilloso. Y este es el póster internacional. Está el robo ahí al final. Guapísimo, eh. Y mirando, mirando la... Tiene muy buenas pelis. Las últimas que ha sacado de Samuráis, si ves el trailer de la última de Unbroken Samurai... La de Sekigahara ganó premio y todo, eh. La de Sekigahara 2007, que se basa en la batalla de Sekigahara. Me acuerdo yo de verla, no la he visto la película, pero me acuerdo de verla en los nominados a festivales y cosas, vamos, de los premios japoneses y tal. Me acuerdo yo de Sekigahara. Pues la de Unbroken Samurai... La de Unbroken Samurai, que es ese... Sí, sí. La de abajo a la izquierda, la del cartel rojo. Esta he visto el trailer y es que la voy a ver ya. O sea, tremendo. Tremenda. Sangrienta, súper épica. Es que mira esta. El Yakuza de Corazón Roto, del 87. Sí. ¿Qué te puede esperar de eso? Mira. Claro, es que tengo... Esto hay que darle un poquito de... Mira, 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 mira. También dirigió la de Inugami, de 2001, que también es mítica. Tiene buen elenco. Y esta es la saga de Tuff. Tuff. Tuff, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. No sé en qué estará basado, pero hay un montón de... De Tuff. De Tuffo. Yo la que vi recientemente es la de Killing for the Prosecution, que es la que sale en cuatro caras. No sé si está más para abajo o más para arriba. No, si estará más para arriba. ¿Dónde está? Bueno, es que... Killing for the... ¿De la Alada? Sí. Pues no está aquí. Bueno, si esto no se ve el de este. Igual tiene otro nombre. Kamikaze Taxi. Ojo. Del 95. Esta es. Esta. Killing for the Prosecution. Sí. Tremendo. Un tremendo thriller. Muy bueno. Muy... ¿Sabes? Es muy imponente. Como las películas... Como Hell Dogs, ¿no? Que a veces te impone que tiene esa... Ese... Que no se corta un pelo. Lo que pasa es que aquí no hay acciones. Es más de misterio y de... No sé. No te digo yo, ¿eh? Hemos visto Terror Taxi. Esta no será, pero Kamikaze Taxi. Con Koyi Yakuza de joven. En el 95. No sé qué esperamos. Pero yo esta le voy a dar... ¿Qué es esto? Aquí donde pone Watchlist, le voy a dar. ¿Qué esperamos? Madre mía. Esto es una película del 95 de Masato Arada. Kamikaze Taxi. Con Koyi Yakuza y Kazuya Takahashi. Acción, Crimen. Qué maravilla. Dios. Miki Kurti. Reiko Kataoka. ¿Qué es esta mujer? Madre mía, ¿qué es esto? Madre mía. Crimen Action Drama. Del 3,9 de media virgen. Kamikaze Taxi, tío. Es una historia de venganza que... De un grupo de amigos que van a robar a... Una prostituta después de una sesión de High Ranking Japanese Politican. Madre mía. Tortura a un... Los políticos gordos. Los políticos buenos. Los buenos no. O sí, no lo sé. Pues muere una prostituta que han torturado. Y un soldado raso se mete en la yacuda. Madre mía. Esto está todo bien. Todo bien. Está todo bien. Será por películas, tío. Dios mío. Será por películas. Será por películas. Tiene buena pinta. Qué locura. Pues muy bien. Pues... Hell Dogs. Haré... Que nos ha gustado mucho. Muy buena química entre los personajes protagonistas. También hay que decirlo. ¿Sabes? Entre Junichi, Okada y el Kentaro Sakaguchi, que es el joven. Una química muy buena. Oye, mucho carisma. Es lo que te decía. Los personajes, conforme va entrando y les va dando un poquito de contexto, hacen que adquieran un trasfondo y un carisma. Y al final te pones... Y yo me acuerdo de casi todos los personajes. Pero porque... Que si la masajista... Que si no se cree... Todo tiene un sentido. Pero si todo tiene un sentido, si te piensas en el clima final. Si no hubiera hecho eso, si no hubiera hecho eso, no tiene tanta fuerza. No tiene tanto... Claro. Y por eso te va... Te va... Te va dando que tú piensas... Hostia, ¿por dónde va a salir esto? Porque también está esa medio historia de amor que tú dices... Pero que luego sirve para otra cosa, ¿no? Ese acercamiento del joven. Hay dos medias historias de amor que sirven para otra cosa. Es verdad, es verdad. Cierto. Sí, sí. Muy guapo. Muy bien hilado. O sea, supongo que gran parte del mérito de la novela original. De la novela, claro. Pero oye, muy bien hilado. Bueno, muy bien la novela ha tenido que estar guay, de hecho. Sí, porque seguramente la novela veas más el trasfondo de las familias, ¿no? Un poco todo el conflicto. Tiene que ser curioso porque también mete un tema que es el tema de la secta religiosa. Ay, sí, es verdad. Sí, es cierto. Y a lo mejor en la película está ahí y a lo mejor tiene más trasfondo para una... A ver, que tiene cierta importancia, sobre todo en el personaje del joven. Bastante importancia, ¿no? En cómo se... Pero bueno, es un punto curioso, ¿no? Elegir una sexta. Yo creo que las dos líneas de los personajes principales están bien... En el libro estarán bien explicadas. O sea, tendrás un capítulo explicando de la historia de la secta con el joven. Y también puede ser que en el propio Japón, que había casos de secta y de cosas de estas. Bueno, pues fuera también un poco el contexto de cuando el hombre escribió el libro. Que también, ¿sabes? Que hubiera un cierto contexto porque hubiera pasado algún tema y decidiera incluirlo como trasfondo, ¿no? Porque también era un tema candente socialmente, ¿no? Pero es curioso. Bueno, sí. Eso también lo vemos en la... Creo que es en la primera peli de Village, de la trilogía esta Village de Simizu. que también habla de ciertos grupos de gente, de sectas, que hacen... Que pueden haber existido. Pero muy bien. Que nos ha gustado muchísimo la película. Que se la recomendamos. Y que, bueno, que empezamos el Kwon. Me refiero al Kwon hace casi dos años. Hablando de películas un poco más raras, más minoritarias. Ahora estamos en Netflix. 100% en Netflix. Bueno, pero es que al final esta es una película que al final la iba a ver. Porque justo cuando estaba buscándola y demás... Pero por eso digo que hay señal chula de que nos están llegando películas que nos están interesando mucho. Vaya del compromiso de la han puesto en Netflix, las vemos. No, son películas que nos interesan. Warriors of the Future nos interesa muchísimo. Muchísimo, muchísimo. La última película de Timotajanto nos interesa muchísimo. Son películas que nos interesan. Y que, pues mira, casualmente están llegando de estreno a plataforma. Y la estamos disfrutando. Y así pues son un poquito más accesibles para... Para todos. Y para todas, claro. Jun Lee, la de Jun Lee esta también nos interesa mucho. Jun Lee. Jun Lee. Jun Lee. Jun Lee es la... Jun Lee. Jun Lee. Jun Lee. Jun Lee es la de... Jun Lee. Hay una película de Jun Lee. La de Big Jude de la... Jun Lee. Ah, Young Lee. Sí, sí, sí. Con los elefantes ahí... Big Jude, defensor de los animales. Animalista. Animalista violento. Qué maravilla. Qué guapo Big Jude. Siempre bien Big Jude. Siempre bien. Big Jude. Big Jude. Pues muy bien. Que hemos pinchado comentarios. No, decía Gris que Hell 2 le encantó. La relación de los dos y toda la trama. La relación de los dos personajes principales es brutal. Junichi me encanta. Y estas navidades vi las dos de The Fable y la de Baragaki. Precisamente Baragaki. Sí, Baragaki. Sí. A mí las de The Fable las vi y creo que lo comenté en el cuan que no me, no me, ¿sabes? ¿Qué dije yo de ella? Espérate que me acuerdo. No me acuerdo. ¿Qué dije yo de ella? Las vi y creo que se me hicieron muy largas. ¿Sabes? Que tenían un tramo central, eran casi dos películas de dos horas y pico. De Fable 1 y 2. Y era como que empezaba y luego había un tramo central ahí un poco. Recuerdo yo algo de eso. Eso le pasa a alguna vez. Sí, el actor es él mismo. Sí. El actor bien. Pero no sé, como que se me hicieron todo como muy largo y un poco así. Aunque luego tenía un tramo final guapísimo, se me atascaron. Eso es lo que yo recuerdo de las de The Fable. Y para acá aquí, no sé si le he dado a apuntar, pero debería apuntármela porque es mi tipo de rollo. Yo he visto el tráiler y me ha dado subidón ya. Es muy guapo. Voy a darle, porque yo ya aquí en la Eterboz cada vez que entramos, ching, Wadley. Yo pincho ahí a la Wadley, hay un hijo ahí que da miedo y ya está. Ya veis. Y así no se me olvidan de ver cuando me la encuentro y digo, anda, si estaba aquí ya está. Si estaba aquí ya está. Wadley, pues mira, la voy a ver. Y ya está. Y está muy bien. ¿Qué comentas solo soy un fan? Bueno, Like a Dragon es un live action de la saga de videojuegos Yakuza. A mí no me convenció. Y eso, que me gusta Mike y la saga en la que está basada. No le convenció la película de Yakuza y Like a Dragon. A mí me gusta la saga y me gusta mucho la Like a Dragon. Me la ha visto algunas veces. De hecho, creo que la tengo por aquí. No sé si... Aquí está. Like a Dragon. Míralo. Mira, 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 mira. Míralo. Míralo. Qué guapo. Cuando hablaba yo de Ganghead decía... Cuando hablaba de Ganghead decía, solo soy un fan. Con un ordenador, no. Enfrentémoslo a un caillu Godzilla, flor, muchacha, etcétera. Claro que sí. Eso es lo que dijo él. Claro, claro. Eso es muy rebuscado. Con un ordenador, no. Y dice, pues entonces enfrentémoslo a una flor gigante mutante o cualquier cosa. No, que es violante, ¿no? Violante. O a un bicho que no mueve las alas. Como si fuera un avión de papel que no mueve las alas. Ahí se ve que vieron que no... Hombre, un robot gigante ya tenía la Meca-Gosila. Entonces quizás no terminaron de ver eso de la IA y de una especie de tanque desbocado. Cosas así, ¿no? Pues mira, nos hicieron Ganghead y a mí me gusta. Cuando queréis la vemos. Cuando queréis la vemos, Ganghead. Ay, pues muy bien. Pues yo creo que hemos hecho un con muy bueno, ¿no? Buenísimo, la verdad. Oye, no ha sido un no parar. Un con buenísimo, bien. Es fresquísimo. No ha sido un no parar. Y tenemos películas aquí recomendadas y... Y suerte que no hemos visto mucha mandanga. Si no, son tres horas y media, tranquilamente. Yo no he hablado de videojuegos. No, no, nos hemos comportado. No hemos hablado. Hombre, te puedo enseñar uno de mis regalos de Navidad. Bueno, eso sí. Porque lo tengo aquí encima de la mesa, no por otra cosa, mira. ¡Oh! Recetas. Run. El libro de cocina en formato cómic. El libro de cocina en formato cómic. Es un cómic. Es un cómic. Ojo, cuidado. Es un cómic. Y tiene partes que te explica cómo hacer cosas del ramen. Y otras partes que te explica, pues a lo mejor, utensilios, la historia del ramen. Pero un cómic. ¡Qué maravilla! Maravilla. Y te va explicando, pues, la historia del ramen, en no sé qué, cómo se cocina. Entonces, como un libro de cocina en formato cómic. Están aquí, míralo, haciendo sus fideicos. Y aquí, pues, me lo han regalado. Y me han regalado unos cuencos de ramen. Pero de esos de plastiquete. De esos así ligeros. Ligeros, ¿no? Ya me cuesta empezar a comer ramen. Poneme cuco a comer ramen. A ver qué no hace el caldo. Me cuenta cómprame un... Un... Un concentrado que esté rico, ¿no? Hay que buscarse un concentradillo. No puedes meter el hueso de cerdo. No puedes meter el hueso de vaca durante seis horas ahí en el caldo. Porque no, no lo da la vida. No lo da la vida. Y, pues, está guay. Ya te digo, es el libro de cocina, ¿eh? Que no es cómic ahí de... Es el libro de cocina. Pero en formato cómic. Está guapo. Me explica cómo hacer la pasta. O sea, mezclarina con agua y tú, 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 tú. Ay, los regalos que me hacen. Me verán gordos. Me verán flacos. Digo yo. Manza dice, Jorge, haznos ramen cuando lo acabes. Digo yo que comes mucho ramen antes que tal. Mira Gris, qué curioso. Dice, tengo ese libro en mi lista de Amazon. Ah, mira qué casualidad. Pues aquí está. Ya no está en Amazon. No está aquí. Ya no está, está ahí. Ya no está más. Mira qué rico. Exacto. Yo es que no puedo... Lo tengo aquí encima de la mesa y tengo que esconderlo porque me da un hambre cada vez que lo miro. Yo me comía un ramen. Si hubiera una ramenería aquí cerca, mira, yo me comía un ramen. Salías y te ibas a comerte un ramen ahora. Mira, mira, mira. Me comía un ramen. Si hubiera una ramenería, yo ahora me pondría mis zapaticos y me iría a comerme un ramen. Y sofato, muchacho. Qué rico todo. Qué rico. Pues muy bien, amigos, amigas, que no vamos a llegar a las tres horas por decencia. Así que terminamos aquí el cuón de media tarde. Estamos aquí en el cuón porque nos gusta. Si han llegado hasta aquí, oye, hoy hemos tenido una media de visitantes bonita, según YouTube, a pesar de que YouTube me dice que no hay nada, o sea, que tengo el panel de control de YouTube totalmente muerto. Yo no sé qué le ha pasado. Pero nos va diciendo aquí que había un número de visitas interesante aquí. Hemos tenido muchísima interacción. Estamos muy contentos. Si acaban de llegar al cuón y es la primera vez, han estado callaicos y no han dicho nada y les ha gustado, pues les incitamos a que te actúen, a que se suscriban si quieren avisos de cuando montamos un cuón y no sé si ha llegado el aviso. Espérate. A mí al móvil hoy no me ha llegado aviso de que ha abierto el cuón. Si te digo que YouTube hoy está, espero yo que te venga. Está muy bien. Y que aquí, al final, es la misma reacción para alguien que escribe su comentario. Por ejemplo, si a Jorge no le gusta tal o a mí tal, lo mismo la gente de... Nosotros lo pinchamos y aquí cada uno tiene su opinión y es un sitio seguro y libre. Es un sitio... Somos friendly. Somos... Friendly. Somos friendly. Friendly. Y pueden darle a me gusta. Oye, estamos turra. Este 2023 es la turra del me gusta. Sí, claro, porque a ver si... Claro, hay que... Pueden compartirlo. Pueden ustedes decir, oye, que es que quiero ver Hell 2. Dicen, pues oye, estos chavales en el cuón hablaron de las tres horas media de Hell 2. De Hell 2. De otras muchas películas. Pues les pueden pasar el vídeo y decir, prepárate, prepara cuerpo. Prepara cuerpo y así pues... Pues ves la película. Pues ya está. Que al final es eso. Que al final compartí, ya lo dije el otro día, en el directo de fin de año. Que a mí lo que me llevó a crear una página web y todo es compartir. Yo descubría cosas y quería compartirlas con alguien. A lo mejor si hubiera tenido a 30 personas a mi alrededor con las que pudiera haber hablado físicamente de cine, no hubiera sentido la necesidad de compartirlo en internet. Claro. Pero yo estaba aquí en el pueblo. Yo descubría el cine de Yakuza y yo sentía la obligación de informar a la gente. Decir, mira qué peliculones hay aquí. Mira. Y así me he movido yo siempre. Y nada, aquí estamos. Cuón de media tarde. Aquí estamos en nuestros tuitas. Twitter. Twitter. Los twittas. Asiateca. Mike y sus chinos. Si les gusta el skate, pueden buscar a Mike en Instagram. Tengo que publicar cosas en Instagram. Bueno, en Instagram. En el Instagram. Y tiene Asiateca. Que no hago yo muchas cosas, pero las películas que veo les pongo el cartelico, a lo mejor. Está la cosa ahora para... Está la cosa para ella. No está la motivación a tope. Pero tienen también el Twitter del cuón. El Twitter del cuón, les anunciamos los cuones. No hay mucho más que rascar. Ahora mismo le ponemos tal día el cuón, no sé qué. Así se van enterando. Y ya está. Y nada, que un placer. Un placer tenerles por aquí y pasar estos raticos. Que nos gusta. Se agradece, claro. Nos gusta. Dice, solo soy un fan que con me gusta venceremos al algoritmo. Hasta la próxima. No sé yo. No sé yo. El algoritmo es inventible. Gente con millones de reproducciones. Y no le avisa tampoco YouTube. Tampoco. Sí, sí. Oye, de darle la... Bueno, eso. Siempre dicen, ¿no? De quitar la campanita y volverla a poner porque a veces que no sé si eso funciona o no. Lo que sí que funciona es intentar llegar, pues bueno, pues que deis me gusta a todo lo que podáis. Que no cuesta nada. Y si compartís o suscribís, pues mejor. Si compartís, contra más gente venga al cuón, pues más opiniones habrán y más divertido será. Y que nos gusta. Que nos gusta eso porque si dijéramos, no, queremos números para ganar dinero. Bueno, qué triste. En Twitch a lo mejor, porque ya te digo. Es verdad que desde que estamos en YouTube en vez de en Twitch, en Twitch hubiéramos monetizado esto a la primera. Pero no es por nada, sino porque, bueno, va sacando dinerillo, le quitamos el pato, está el pato por ahí arriba. Lo quitamos porque pagamos a stringar y se mueve la economía. Pero como no hacemos eso, decidimos quedarnos en YouTube porque podemos dejar los vídeos subidos. Cosa que Twitch, cero patatero. Entonces al final, pues podemos resubirlos y tal, pero bueno, al final nos da igual. Hasta pronto, pasenlo bien, que nos echamos dos horas. Muchas gracias. Muchas gracias. Despide el cuen. Muchas gracias y nada, nos vemos el siguiente fin de semana. No sabemos con qué, pero con algo... Y yo ni siquiera sé si es el siguiente fin de semana. Pues sí, o el otro. Pero avisamos, avisamos por los tuitas. Muchas gracias y como se dice aquí en Cataluña, buena nit. Un besazo. Saludos.